Te decían que era imposible, que era un blef, que era imposible para la comunidad latina que estando en contra nunca iba a llegar, que era imposible, imposible, imposible. Ahí lo tenés, presidente de los Estados Unidos. Buenas noches, Mangel. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Y? Yo menos preocupada que vos, y no porque sea trampista, ni mucho menos, pero lo que me parece es que nos olvidamos de dos cuestiones. La primera es que, si bien es un régimen presidencialista, tenés otros poderes, y acá no asume un señor que va a hacer absolutamente lo que quiera. Y esto me parece que es importante. Y también me parece que es importante entender que en Estados Unidos, acá hay gente que sabe mucho, está Castro, está Natalia, sabe mucho del tema. Está la institucionalidad por delante de las cuestiones partidarias. Eso se vio hoy. Hoy estaba Obama, del cual ha dicho todas las barbaridades, bueno, viven pasando ustedes las barbaridades que dijo, casi hasta que era hijo de un orangután, de quien además recibió una administración en mucho mejor condiciones de las que había recibido Obama, de Bush anteriormente. O sea, los presidentes están con la cara que todos vimos, pero estaba Hillary Clinton ahí. Digo, me parece que la institucionalidad en Estados Unidos va por delante de los resquemores que puede haber partidarios. Y esas dos cuestiones me parece que van a ser muy importantes. No estás solo, no es un señor que mañana dice aprieto el botón, ¿no? La fantasía que tenemos, aprieto el botoncito rojo y estalla todo y hago lo que quiero. Entonces yo creo en la institucionalidad, creo en la justicia, creo en un Congreso que si bien, digamos, tiene un fuerte dominio de políticos. Porque a este señor lo votaron justamente por no ser política y por el hartazgo y por el asqueo de gran parte de la sociedad norteamericana hacia la dirigencia política. Ahora, es todo con una espectacularidad. Y estoy orgulloso como argentino porque hemos exportado, uno que dice que no colocamos productos argentinos en el mundo. Esta grieta que están viviendo ellos es bien nuestra. ¿Viste? Podemos exportar algo más que vinos y sopas. Hubo casi 100 detenidos hoy mientras Donald asumía el poder. Había ciudades incendiadas, entre comillas, con marchas de protestas. Mañana también va a haber marchas de protestas. Sin embargo, como siguiendo lo que dice Romina, fue un Donald Trump que puede irritar, pero apeló a un discurso tranquilo. Y con esta cosa que él ha conquistado, le habló a aquellos corridos del sistema, a los golpeados por la situación económica, a los estadounidenses. Prometió contratar a los estadounidenses y que las empresas estén en los Estados Unidos. Y habló de combatir el terrorismo. Es una agenda que evidentemente ha conquistado el voto. A ver, tenemos imágenes de lo que pasaba de acá porque Vodarte hicieron una marcha. Un acto, un acto. Un acto, sí. Un acto. Un acto. Un acto. Un acto. Repudiando, repudiando a la asunción como parte de una campaña internacional que surge de Estados Unidos. Que como bien se decía, hoy hubo distintas actividades, mañana va a haber. Y hubo en cerca de 70 países algún tipo de actividad rechazando a este hombre porque, la verdad, estamos en el siglo XXI y es una persona racista, misógena, que quiere endilgarle a los pobres latinoamericanos que trabajan para, en Estados Unidos, la responsabilidad de una crisis que no han provocado. Entonces, por todo esto, y por las consecuencias sobre también nuestros países, porque esta es la principal potencia del mundo, que una persona de estas características asuma la presidencia, más allá de que es cierto que no es que puede hacer lo que quiere, porque, ahora, pero Estados Unidos desde hace 50 años nos perjudica. Entonces, imaginémonos, un país que nos perjudica desde hace 50 años, con este loco al frente, nada bueno podemos esperar. Yo estoy totalmente de acuerdo con Alejandro, del punto de vista que no lo hubiese elegido, pero hay que decir que la gente lo eligió, Alejandro. Sí, eligieron a Hitler en Alemania, yo te lo digo también porque querés como argumento. Sacó menos votos que Hillary, sacó 2 millones y medio, es un dato también llamativo, pero con el sistema electoral que tienen, nosotros tenemos que respetar eso. Nos guste o no nos guste. Es que yo no voy a dar un golpe de Estado en Estados Unidos. No, no, pero son las reglas de esto. Yo me quedo, como dice Romina, con la institucionalidad, por sobre todo. Y vemos profundamente el error garrafal en la Argentina, donde no tuvimos el pase entre Cristina y Macri, como un tema que pasó, viste, al olvido, y fue un hecho gravísimo para nuestra propia democracia. Sí, porque personas que piensen más diferentes que Obama y Trump. Pero imagínate acá, Obama, acá es el cambio político. Esa es la imagen, la que estamos viendo en esta pantalla. Exacto, vos tenés ahí un cambio radical, además de todo lo que se hizo. Lo que pasa es que... Y Hillary también ahí, respetuosamente. La nación en el país está por sobre los intereses personales. Obvio, obvio. Castro, a ver, ponle las imágenes de lo que fue hoy. Ahí estamos viendo en el wipe también lo que está haciendo en este momento. Bueno, ahí lo tiene. Mire, el gobierno de Donald Trump, sus prioridades son absolutamente domésticas. A estas prioridades de carácter interno, absolutamente domésticas, que consisten ante todo en recuperar una alta tasa de crecimiento económico en los Estados Unidos, subordina todas las responsabilidades y las relaciones internacionales de los Estados Unidos. Tanto en el plano del comercio internacional como en el plano de la seguridad internacional. Por eso es que es una novedad histórica en los Estados Unidos. Y por la extensión, lo que implica es un reposicionamiento de Estados Unidos en todos los planos del poder mundial. Y esto, a su vez, tiene como consecuencia que el sistema internacional, tal como lo hemos conocido, ha terminado en el día de hoy. Claro, pero miren lo que es esa foto. Miren esa foto, por favor. Imposible en la Argentina. Imposible, imposible. Y vos, que piensan tan, tan, tan diferente. Claro, el mundo cambió. Imposible. Mira, el mundo cambió y yo rescato también la institucionalidad de los Estados Unidos. Si hay alguien que no se parece a Trump, era Obama. Y sin embargo, vimos esa foto, que además me parece que es un mensaje para la sociedad norteamericana. Ahora, mira, yo he viajado varias veces a Estados Unidos y creo que Trump representa a los que en Estados Unidos perdieron con la globalización. Y esos fueron los que lo votaron. Y además, Santiago creo que Hillary Clinton fue una mala candidata. Hillary Clinton ya había perdido la interna del Partido Demócrata hace ocho años con un tal Barack Obama. Y el mismo Obama dijo hace unos días, si yo me hubiera enfrentado a Trump, yo hubiera ganado las elecciones. Bueno, esperen porque tenemos un archivo increíble. ¿Por qué venían? Los veían a los Obama por un lado, a Trump por otro. Y claro, son tan diferentes que uno dice, bueno, ¿cómo iba a ser esa foto? Los cuatro juntos. Ahí lo tienen, la nación es más importante. Hicimos un informe que compara a Estados Unidos en este día tan especial con lo que fue el no traspaso de mando aquí hace poco tiempo atrás. Mirá. Un traspaso normal. Cada cuatro años subimos estas gradas para llevar a cabo la transferencia pacífica del poder. Y estamos agradecidos al presidente Obama y con la primera dama Michelle Obama por su ayuda cordial a lo largo de esta transición. Lo que seguramente no fue considerado una noticia en ninguna parte del mundo, en Argentina llamó la atención. A pesar de sus claras diferencias, Obama y Trump respetaron el protocolo y participaron de la ceremonia de paso de mando. ¿Habrán tenido algo de envidia CFK y Macri viéndolo por televisión? En diciembre del 2015, la historia en Argentina fue bien diferente. ¿Es verdad que hablaste con la presidenta hoy? Hablé hoy, hablé hoy, le dije esto, le dije que realmente le pido que reconsidire y que nos acompañe en el Salón Blanco como corresponde a la tradición. En su página personal, Cristina escribió una carta en la que critica al presidente electo. Lo acusa de haberla maltratado por teléfono el sábado. Me pasan el celu y el presidente electo comenzó con un elevado tono de voz a exigir. Que debía entregarle el bastón y banda presidenciales en la Casa Rosada, porque era su ceremonia. Yo nunca lo vi en mi vida, hace mucho que lo veo a Mauricio faltando el respeto a nadie ni gritando. Ya se cursaron las invitaciones y eso ya está haciendo la organización en el Congreso de la Nación, como dice la Constitución. Fue difícil la conversación, él trató de llevarla todo el tiempo a razonar con criterios. Y no hubo manera. Quieren hacer del acto de asunción del nuevo presidente el acto de proclamación. Después del caos vuelvo yo como salvador de la patria. ¿Vos dónde querés que te entreguen el bastón de mando y la banda? No es que yo quiera. Yo quiero que seamos un país normal. Un país normal es aquel que respeta su historia y sus tradiciones. Al momento de la jura los atributos van a estar en el Congreso. Si él no lo quiere recibir en el Congreso, que no lo reciba. 12 horas los argentinos van a estar sin autoridad. No va a haber presidente en la Argentina. Me da mucha pena esta situación, ¿no? Porque los problemas de la Argentina son bastante más importantes que lo que estamos discutiendo. Entre esto y un golpe de Estado es muy poco la diferencia. ¡Gol! 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 Estoy convencido que si los argentinos nos animamos a unirnos, seremos imparables. ¡Gol! 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 ¿Te cuento algo? Yo no sé hasta qué punto se supo, pero la verdad que el papelón fue grande, pero no porque uno quiso, por el capricho, porque algunos pueden considerar, bueno, que ya entendía que él había maltratado. Hubo que convencerle hasta último minuto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, interviniendo máximas autoridades de la justicia, para pedirle, por favor, que no hiciera el acto de despedida el mismo día que asumía Mauricio Macri. Todo esto pasaba en la casa de Macri con las autoridades de justicia que te estoy contando, pidiéndole, por favor, ahí sí que recapacitara, porque lo que ella buscaba era tener la plaza de Macri y al mismo tiempo tener su propia plaza de gente despidiéndola. Bueno, eso sí lo podés contraponer con lo que pasó, y que no es algo que tiene que ver ni con Obama, ni con Trump, sino con dar una señal al pueblo norteamericano que la dio el propio Obama, o sea, el que tranquilizó, y me parece que escuchando los discursos al pueblo norteamericano, más que Trump, fue el propio Obama diciendo, quédense tranquilos, o sea, acá la democracia va a seguir. Sí, ya creo que no caigamos de vuelta en la discusión de Macri y Cristina, porque si no, en realidad, necesitamos estas relaciones, este paralelismo que hay con Macri. Hay un decálogo de elogios sobre la política de Obama, hacia el exterior e internamente. Hablamos, y acá todos se logian a Obama, vos lo logiás, Santiago, todos decimos hoy qué grande es que eso, Obama. Sin embargo, la gente quiso un cambio, y votó el cambio. Raro, ¿no? En Argentina pasó lo mismo. Y cuando uno analiza y escucha las palabras hoy de Trump, a mí no me dio miedo escuchar a Trump, hoy con lo que dijo. Como estadounidense, pongo el barato de la unidad, y digo, la verdad es un fenómeno. A mí me dio miedo escuchar a Macri, a mí me da miedo hoy escuchar el gabinete de Macri. Digo, hoy que tengo que salir al almacén, que tengo que ir al supermercado, a mí lo que dijo Trump hoy no me afecta y no me da miedo. Para mí no cambió el mundo hoy. Pero lo que está en Argentina, Diego, no. Para los argentinos me parece la preocupación. ¿Te pusiste la corbata? ¿Te pusiste la corbata de Trump? Sí, justo hoy, por eso. Por eso estoy defendiendo. Sí, me di cuenta que es la misma. Que se parece a Cristina. Para mí el mundo cambia, el mundo nuestro, esto es nuestro mundo, es este estudio, la calle, es el barrio, la casa. El mundo cambió el 10 de diciembre de 2015, y maniaba así cambiando, y con los anuncios, y con todo lo que está pasando. Me pareció más, hoy me pareció más lógico Trump, hoy, históricamente sabemos lo que ha dicho. Hoy me parece que estuvo... Pero no es un problema de machismo. A ver, por favor, Iglesias, sí. No, me parece que el gran problema que enfrenta el mundo es que el nacionalismo populista no entiende lo que pasa en un mundo cada vez más interconectado. Si nosotros creemos que lo que pasa... No, vos, Bracatelli, es el nacionalista populista. ¿Puedo seguir, Campolongo? Sí, por favor, adelante, sí. Gracias. Digo, vivimos en un mundo que nos guste o no nos guste, es cada vez más global, y va a seguir siendo cada vez más global, porque el núcleo impulsor de la globalización no es la política, es la tecnología, es la tecnología la que achica las distancias. Los estados nacionales, Castro es un especialista en esto, también fueron producto de un proceso global. Inventaron los ferrocarriles, de repente en todos los países crecieron los estados nacionales. Se necesitaban espacios políticos más grandes, se necesitaba un banco central único. El mundo está sujeto al cambio tecnológico, para siempre, a menos de consecuencias catastróficas, y está obligado a dar una respuesta a la globalización. Y lo que vemos surgir, por eso el gran eje hoy político, no es más derecha e izquierda, hoy el eje político está entre los nacionalistas, populistas, como Trump, como los que hemos visto en América Latina, con Chávez, con Cristina, como los que vemos en Europa, como los que vemos en Rusia, Putin, que es la gran amenaza oculta. Miramos mucho a Trump, el mundo tiene dos grandes problemas, que Trump y Putin se alíen y se repartan en el mundo, y el segundo problema es que se peleen. Pero esto lo estamos viendo en todos lados, el nacionalismo populista creciendo en Europa, el Brexit, Marina Le Pen como la candidata que va a tener más votos por ahora en Francia. Y eso es incomprensión de la globalización. Yo cuando dicen los efectos terribles de la globalización en Estados Unidos, bueno, yo creo que los efectos terribles fueron de las administraciones republicanas, perdonen que venga de nuevo con números. Bush deja el PBI a menos 2,5%, Obama lo deja creciendo el país a 3,5%. Bush lo deja con 8% de desempleo, Obama lo deja por abajo del 5% de desempleo. Productividad creciendo al 3%, inflación anual alrededor del 2, 3%. A ver cuál es el desastre. Menos de 5% de desempleo. Acá lo que hay, hay que entender el fenómeno, el fenómeno político peligroso, es pensar que como los estados nacionales no están logrando controlar los fenómenos globales, cosa que es cierta, hay que volver para atrás. A ver, porque hablate que estaba a favor del cambio este, por favor. El problema en realidad es que, a ver, los estadounidenses están pasando un momento histórico en este momento, si bien una gran mayoría de las personas, y vos puedes hablar con mucha gente que ha votado realmente con la camiseta, no es porque le gustaba Trump, porque estaba de acuerdo, estamos todos de acuerdo con que es una persona, no solamente loca, porque es fácil darle ese, ¿me entiendes?, ese adjetivo. Es una persona que ha sido demasiado osada y que nos ha llevado a un retroceso, sin duda, como dice, racismo, etc. Sin embargo, tenemos que también entender que estamos en un punto de inflexión. La realidad y la verdad, los números son una cosa. La realidad es que Estados Unidos está peor que nunca. Es que no hay empleo. Es que la economía no alcanza. Es que hemos gastado cerca de 3 billones de dólares en nuestra política exterior dentro de Estados Unidos. Te lo hablo como ciudadana americana. Yo soy boliviana, pero yo vivo en Estados Unidos hace 17 años. Entonces, no existe un paso y una comunicación real de la clase media, donde la clase media se está perdiendo completamente. ¿Qué ha sucedido? Se ha intervenido en un montón de guerras. En estos 8 años de Obama se han tirado más bombas internacionalmente. Por eso he estado en Siria. Y te puedo decir que la intervención internacional de los Estados Unidos bajo la administración de Obama no solamente ha dañado la economía de los Estados Unidos, sino que ha hecho que los americanos digan, a ver, un momentito, ahora nosotros estamos ayudando a todos estos países islámicos y ahora somos más enemigos de ellos. Nos está perjudicando más, nos está quebrando más al país y no estamos haciendo nada bueno. Bueno, lo que propone Trump es saber un momento, vamos a dejar de meternos en el problema de afuera y vamos a resolver los grandes problemas económicos que tenemos. Hay muchísimos problemas. Pero siendo latina, ¿podés apoyar las políticas de un hombre que desprecia al latino? ¿No es como una contradicción? El 75% de los empleados que trabajan en todas las torres y los negocios de Trump son latinos. Y si vos realmente hablas con la mayoría de sus... No es que yo lo estoy apoyando, yo estoy apoyando la esperanza del cambio. Estoy apoyando... He visto que cuatro años más de una administración como la de Obama va a terminar con el mundo... ¿Sabes lo que es estar en Siria y ver con tus propios ojos bombas, armamento que dice USA, UK? Y que puedas... O sea, yo he estado secuestrada. Los republicanos van a solucionar eso. O sea, yo he estado... Perdón, no, no. Yo he estado secuestrada. ¿Vos crees que los republicanos van a solucionar eso? Porque me parece que... No. La invasión de Irak, la invasión de Afganistán, no fueron los demócratas. No, si es toda la razón, lo empezó Bush. Pero ¿quién tenía... ¿Por qué recibe el premio Nobel de la Paz, Obama? Para salir de ahí. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué hace? No. Él recibe el premio Nobel de la Paz, dice que va a retirar las tropas de Irak. ¿Qué sucede? Más bien, se gastan un trillón de dólares más en Irak. Se empieza la guerra en Libia, se empieza la guerra... Se termina la guerra en Afganistán y se empieza una guerra impuesta en Siria. La empezó en Estados Unidos. Pero por supuesto ha sido... ¿Quiénes han creado a ISIS? Cuando vos estás ahí... Estados Unidos creó a ISIS. Al-Qaeda es ISIS. ¿Eh? Al-Qaeda es una rama de ISIS. Y lo creó Estados Unidos. Pero no es... A ver, sí, por favor, Alejandro. Por supuesto. ¿Qué tal? Mirá, sin ser especialista en política internacional, yo el lunes pasado, el lunes de la semana pasada, estuve en Las Vegas, en Estados Unidos. Hace dos meses estuve en Washington, Nueva York, por mi actividad periodística. Lo que te puedo decir es que la realidad de Carla es similar a lo que pasa en Estados Unidos. Ahí tenés 40 millones de inmigrantes. Calculá el 12, 13% de la población. En la Argentina tenés la mitad. Es decir, la sociedad estadounidense siente que hay muchos inmigrantes para ese país. Y hoy Trump lo dijo, queremos cerrar las fronteras. Otra situación también que tenés ahí es el tema del trabajo. Gran parte de los productos tecnológicos, que hablaba recién Fernando, se producen en el extranjero. En China, India. Y bueno, el ciudadano medio estadounidense dice, queremos fábricas en el país. Entonces tenés esas dos realidades. Ante esas dos realidades surge Trump. Ponen las imágenes de Bodart hoy, hicieron un acto, una marcha, obviamente en contra de lo que fue esta primera imagen de esta forma del mundo, ¿no? Trump presidente de los Estados Unidos y ahí está el repudio en la República Argentina. Pero fue contra Alec Baldwin la marcha, o contra Trump. ¿Por qué contra Alec Baldwin? Creo que la pregunta es mediatónica. Porque puso la convocatoria y en vez de poner la foto de Trump, puso la foto de Alec Baldwin imitando a Trump. Pequeño error. No fue un error, te lo voy a decir. A lo mejor te confundís. Hicimos una campaña contra Macri con Mickey Vainilla. Pero no fue contra Capuzotto, fue contra Macri. Yo te digo porque los recursos que uno utiliza muchas veces para... O sea, no fue un error. No, no, fue para mí una genialidad de un grupo que tenemos nosotros. Pero yendo al tema, ¿sabés qué me gustaría, Santiago? Yo coincido con un tema del análisis que hace acá esta señorita. Porque yo creo que hubo un repudio generalizado a la clase política tradicional, a los partidos tradicionales en Estados Unidos. Y a la clase y también al establishment económico. Ojo, no fue solo Trump el fenómeno. Hubo otro fenómeno por izquierda que fue Sanders también, que hay que mencionarlo. Incluso hay encuestas que dicen que si Sanders le ganaba a Clinton, posiblemente Sanders terminaba ganándole a Trump. Lo que hubo fue una búsqueda de algo completamente nuevo. Trump ha dicho mentiras tremendas que no va a poder cumplir. Por ejemplo, explicarle que va a traer a las empresas que hoy logran, por dos pesos que le trabajen en China o en India, van a volver a Estados Unidos. Es una mentuira total. Lo que se ha generado para mí en Estados Unidos es que en un sentido entró de nuevo una confrontación social que hay que ver a dónde termina. Porque, por ejemplo, se dice también que los movimientos que se están empezando a dar hacen recordar a los inicios, por ejemplo, de lo que pasó en Vietnam. Hoy todas las universidades de Estados Unidos, hoy, estaban convulsionadas. Ha vuelto a... Entonces, yo creo que Estados Unidos está empezando un cambio, pero el cambio no precisamente tiene que terminar con un fascista. Pueden mover otras fuerzas por izquierda también. Mira Santiago, yo comparto más esta idea del miedo al cambio y que realmente es un punto de inflexión. En esto, como dice Jorge Castro, el análisis Jorge Castro para mí es perfecto, ¿no? De que esto quiere provocar un cambio de relaciones internacionales. Ahora, ¿cómo veníamos? Venimos muy mal. Hay ocho personas que manejan la riqueza del 50% de la población. Quiere decir que este modelo globalizado, que no tiene nada que ver Fernando Iglesias o que yo tenga un celular y me pueda comunicar con Corea o con Vietnam o con lo que sea. O sea, esto de trabajar desde el gobierno para los americanos, America for Americans, a mí me parece que es un mensaje que yo quiero escuchar para mi país también. O sea, más allá de que... Perdón, más allá de la discriminación, más allá de todo lo que sabemos de los derechos civiles, del humor que genera... No, no, espera, espera. Lo cierto es que lo que él dice es que propone un proyecto para Estados Unidos y a mí eso me parece importante. Pero este mexicano, por favor. Mira, yo acá, apoyando un poco lo que dice cada uno, yo lo veo así, como mexicano y de mis 40 años de vida que tengo ahí, que más o menos entiendo esto. Trump, ¿a quién le está hablando? Como han dicho, aquí a la clase media para abajo. Al obrero, al taxista, al que vive al día a día. 40% de la población de Estados Unidos vive con cupones de descuento. 40% es mucho. Le está hablando a lo más bajo de la sociedad, o sea, del taxista de dinero para abajo. No solamente, perdón, no solamente. Hay una enorme, pero una enorme cantidad de gente adinerada en Estados Unidos que está indignada, por ejemplo, con el Obamacare, diciendo, ¿por qué con mis impuestos tengo yo que bancar a este tipo para que pueda tener salud pública? Que la tenga él como pueda. Gran parte del votante de Trump estuvo compuesto no solamente por los que estás mencionando, sino también por la clase acomodada norteamericana que estaba cansada del pago de impuestos pseudo-progresistas, si querés llamarlo, de Obama. Claro. De hecho, lo primero que creo que va a hacer es terminar con el Obamakea. Y se expulsan a todos los mexicanos. ¿Quién va a hacer el trabajo sucio? Claro. ¿Quién va a hacer el trabajo de jardinería? ¿Quién van a hacer los mozos? ¿Quién lo va a hacer? Quiero ver quién lo va a hacer. En su momento, hace unos años, la Casa Cuadrán de Vicente Fox hizo una controversia mundial cuando dijo, los negros, perdón, los mexicanos hacen el trabajo que ni los negros quieren hacer. Y es literal. Es mentira que el norteamericano promedio clase mediano va a estar recolectando cosechas. Lo quiero ver. Quiero ver a los afroamericanos levantando la cosecha. Lo quiero ver. Ahora, Jorge, por favor, sí. Eso va a fracasar Trump. Sí, va a fracasar. Trump, como fenómeno político, la causa fundamental que le ha permitido triunfar el 8 de noviembre, ha sido el respaldo de los trabajadores industriales, sobre todo situados en los cuatro grandes estados industrializados del Medio Este, Pensilvania, Ohio, Michigan y Wisconsin. Estos son los cuatro estados con un voto absolutamente mayoritario a favor de Trump, de los trabajadores industriales, lo que le ha dado el triunfo en las elecciones del 8 de noviembre, sumado al hecho de poder conquistar el voto favorable en el estado de Florida, que es uno de los cuatro grandes estados norteamericanos y el único auténticamente cambiante, porque los demás están afiliados a un partido político en forma muy específica y determinada. El punto que conviene tomar en cuenta es que este fenómeno Trump, el que vimos hoy en este mensaje inaugural, se dirige a un público, yo coincido, se dirige a un público que es la baja clase media norteamericana y los trabajadores industriales ante todo. Ese es su público, esa es su base electoral y a ese sector social y económico responde su política en el momento... Vamos al próximo informe, un tema se empalma con otro, porque después de lo que ha dicho Trump y ganando las elecciones, muchos de alguna manera salen a copiar la manera de o decir algunas cosas como, por momentos barbaridades, ¿no? Inmigración y debate, Macri apura la medida, se acuerdan los dichos de Pichetto y aquí está el informe, mirá. Política migratoria, el presidente redobla la apuesta. Clarín, inseguridad, Macri apura medidas y lanza la Comisión Nacional de Fronteras. En las próximas horas, firmará un decreto conformando una mesa con funcionarios de distintas áreas de su gobierno para combatir el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos transnacionales. De esta forma, el presidente demuestra una clara posición en torno al debate sobre la inmigración que se ha instalado hace algunos meses en la Argentina. Nosotros tuvimos la clara directiva, ser profundamente amigables con todos los que vienen a sumar al esfuerzo nacional y ser estrictos y tajantes con los que vienen a delinquir. Diario Clarín, quieren restringir el ingreso de inmigrantes que tengan antecedentes penales. El gobierno busca aplicar controles inteligentes e intercambiar más información con otros países. Y me parece que eso es malo, como es malo la posibilidad incluso hoy de que se esté analizando imponer restricciones en las fronteras simplemente porque vienen de afuera. Somos el país de América del Sur que más radicaciones produjimos. Por lo tanto, tenemos la autoridad moral para poder marcar quién sí y quién no es nuestro país, por supuesto, razonadamente, fundadamente y contando con información. Lo que quieren cambiar ahora es que haya más cruce de información con los otros gobiernos. No queremos que en la Argentina haya delincuentes que quieran ingresar a nuestro país y tampoco vamos a permitir que personas que estén delinquiendo en la Argentina permanezcan en el país. El delincuente en su país ya es delincuente y curiosamente acá lo dejamos entrar. Hay que tratar de abandonar ese componente que hay hoy tan discriminatorio pensando que vienen a otra cosa que no sea trabajar. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia, es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Las principales visas de la Argentina están tomadas por peruanos. La Argentina incorpora toda esta resaca donde no tenemos control migratorio. Vamos a trabajar fuertemente en un nuevo modelo de frontera que haga que sea más difícil a los delincuentes poder ingresar al país. Nosotros lo que tenemos que tener absolutamente claro es quién entra, para qué entra, por cuánto tiempo, si viene a quedarse. El gobierno viene tirando algunos globos de ensayo para ver cómo calza el debate en la sociedad, pero sin ideas y sin propuestas. Se terminaron las excusas, tenemos que ponernos a trabajar todos juntos en un nuevo proceso de admisión de extranjeros. Las personas que delinquen en la Argentina, cuando el estadio procesal correspondiente lo permita, nosotros vamos a generar las cancelaciones de las radicaciones y vamos a iniciar los procesos de expulsión. Bueno, es el gran debate que se viene. Hay varias cosas. Hay muchas falacias en todo lo que se estuvo diciendo y solamente, a ver, la gente conoce el sistema carcelario, va y pregunta, el porcentaje de extranjeros es absolutamente menor al que está y lo que recién decían de la ley de extrañamiento ya existe, digamos, el extranjero puede elegir irse a su país y no cumplir la pena, pero dejar la Argentina. Lo cierto es que nadie escucha a la gente que está en la frontera y mientras tanto aparecen las cámaras o salen en la radio o dan notas en los diarios diciendo que van a formar y que van a crear. Hablen con los jueces del norte. ¿Sabes lo que te cuentan, por ejemplo? Primero que están en inferioridad de condiciones que los propios narcos. Entonces, ¿sabes qué están usando, por ejemplo, en Salta para determinar a los narcos, digamos, quién podría llegar a ser narco o no? Las filas son enormes, tienen dos gendarmes, dos gendarmes en un puesto. Entonces, te imaginas que tenés una fila de autos tremenda y los propios jueces de Salta te dicen, propios jueces, te hablo para no identificar, pero son dos, te dicen que se emblantean. Es horrible, pero vos tenés tipos diciendo, ¿cómo los...? A ojo. A ojito. Así combatimos. Esa es la manera en la que combatimos el narcotráfico. A ojito. Este tipo me parece que es narco. No, Castro no tiene pinta de narco, pero Fernando tiene mascarita de narco. Gracias. Y bueno, bueno, pues si vamos al suplanteo, me parece que más o menos da. Entre Carlos y Vuelve, no pasar a costa. No, pero... Es una barbaridad. ¿Para que se necesitaba Bolivia? Espera un minuto, porque... Hablando de Bolivia, vos sos boliviana. Soy boliviana, soy de Cochabamba. Y te voy a decir, el problema es que todos nosotros, como ciudadanos, debemos cuidar más nuestras fronteras para enriquecer nuestro país. Nos pasa a nosotros cuando viajamos. Totalmente, pero por ejemplo, si hablamos... Estoy de acuerdo con el señor este mexicano. Yo he vivido en México cuatro años, he iniciado mi carrera allá. Conozco a los mexicanos en Los Ángeles y son los que le dan más a la economía de movimiento, sobre todo en la parte de agronomía. Lo mismo acá en Argentina que hacemos los bolivianos. ¿Quiénes van a venir a hacer el trabajo que hacen los bolivianos en este país? Muy pocos de los otros países vecinos. Entonces, ahí está la política migratoria. Ahí está. ¿Quiénes vienen, como dice Macri, quiénes vienen a sumar a mi nación? Están bienvenidos. Lo mismo que dice, de alguna manera, Trump, vamos a ver. Tiene que haber una ley. ¿Vos sabes que ahora, perdón que digo eso porque es súper importante, los 30 mil haitianos después del último tsunami que ataca Haití, que cruzan la frontera y llegan a México, el presidente de México les ofrece y les dice, a ver, nosotros necesitamos 30 mil empleos en las maquiladoras. Por favor, vengan y trabajen acá. Ya les vamos a drogar, les vamos a dar una buena cantidad de dinero. Los necesitamos. Los haitianos dicen, no, muchísimas gracias, porque Obama ya les había permitido entrar al país. ¿Qué van a hacer estas personas en el país? No van a trabajar porque vivían en las partes de las islas donde sobrevivían, ¿me entiendes? Porque la tierra les daba de comer. Entonces, tenemos que entender quiénes están llegando a mi país para no consumir el dinero de mis impuestos, los dinero que yo estoy pagando. ¿Pablo? Yo creo que cuando escuchamos ese discurso de Trump y lo traemos a la Argentina, a la Argentina todos nos horrorizamos y hablamos y decimos que hay palabras que están mal. Pero creo que hay un destrato de la sociedad argentina para con gran parte de las personas que viven en nuestro país y que son inmigrantes porque cumplen las peores tareas. Veo que acá hay personal doméstico que está puesto en negro y no se hace los aportes pertinentes. Acá vemos que, y con todo respeto lo digo, porque vos sos boliviana, gran parte de tu comunidad hace tareas que tienen que ver con la tierra, con las frutas, con las verduras y se le paga realmente muy poco. Lo mismo con los peruanos, lo mismo con los paraguayos, con todos aquellos que están indocumentados y se aprovecha la posibilidad esa para utilizarlo. Lo vimos con los manteros. Entonces, son discursos que hay que prestarle atención porque aunque suenen mal o aunque suenen a muchos como, che, mirá lo que están diciendo, gran parte de la sociedad cree que esa gente le quita un espacio. No, es claro. Hay más porcentaje de inmigrantes latinoamericanos en la construcción que en las cárceles. Así que, ningún prejuicio. Ahora, también es cierto que un país tiene que tener una política migratoria donde al que tiene antecedentes penales o viene a delinquir, lo paren en la frontera. Pero entonces hablamos de delincuencia. ¿Qué hacemos con la delincuencia, no con la inmigración? No, no, bueno, no, no, pero tiene que haber un control migratorio y es razonable que lo haya. No es lo mismo que está diciendo Trump. Trump dice, vamos a poner un muro ahí que no entren más mexicanos, ninguno. Acá lo que está diciendo es... Bueno, pero habla de inmigración, pero tiene un punto en común. Por favor. Entonces, digo, yo creo que el gobierno tiene derecho al control y tiene que evitar que entre gente con antecedentes penales. Dicho esto, es el mismo problema de la globalización que se sigue sin entender. Se cree que los problemas que crean en la globalización los vamos a solucionar con más nacionalismo. A ver, los primeros que entendieron cómo funciona el mundo hipertecnológico y global son los narcos. A los narcos colombianos los persiguen en Colombia, se esconden en la Argentina. Ahora, si vos sos un testigo local de un crimen de los narcos en Argentina, tenés que ir a denunciarlo a la bonaerense y te esconden en Argentina. ¿Entendés? A ver, yo en eso ya lo he dicho a las corridas y no es el problema más... porque es muy rápido, pero yo creo que hay que ir a instrumentos regionales. El crimen organizado es un crimen regional y global. Necesitamos crear una corte latinoamericana que combate el crimen organizado y una agencia regional que obliga a los gobiernos a cooperar. Ahora, sería lindísimo cerrar todas las fronteras, sería hermoso que cada país pudiera vivir con lo que produce, pero eso no es posible. Horrible sería. Así como las personas migran para buscar un mejor destino, los países tienen que comercial con el resto. Entonces, ¿qué va a pasar? Trump dice voy a cerrar fronteras, pero la realidad es que por más que cierre las fronteras, más allá de que es imposible, el otro problema es que no va a lograr sustituir el empleo, no porque cierre las fronteras, se va a generar el empleo. Pero ahora estamos acá en Argentina, porque estamos resolviendo el problema ya. Es lo mismo. Nosotros vivimos durante 12 años, o la última parte del gobierno kirchnerista, que la solución para que todos los argentinos estuviéramos mejor y no hubiera pobreza y hubiera trabajo, era cerrarnos. Y nos aislamos mucho. El resultado es que sabemos que hoy la pobreza en la Argentina alcanza el 30 y pico por ciento. Sí, pero acá Iglesia nombró un factor fundamental que fue narco. No, bueno, él planteó el tema narco. ¿Qué tiene que ver con el delito? Por favor, sí. Yo lo que creo es que, coincido con Fernando, que una cosa es crear leyes para frenar la inmigración, lo cual va en contra de lo que es la tendencia mundial y es absolutamente inútil. Y de la Constitución Nacional. Y otra cosa es tener un Estado eficiente que controle aquellos que tienen antecedentes penales o que son potenciales narcos. Son dos cosas totalmente... Ahora, yo separaría las dos cosas. Una cosa es ser un ciudadano del mundo, como somos todos, que paga cualquier nación a trabajar, hace los trámites pertinentes, y podés, como te había pasado a vos, Carla. Pero otra cosa es el delito. Delito, sea de donde seas, es delito. Absolutamente. Pero la Constitución de Estados Unidos, a vos, seas residente, seas ciudadano, seas nacido en los Estados Unidos, apela a la misma ley a cada uno de nosotros. ¿Pero qué te pasa a vos en Estados Unidos si llegas a cometer un delito? Por ejemplo, con tráfico de cualquier cosa. De sustancias prohibidas. No, te meten a la cárcel y te vas a un proceso. No, a mí no me deportan porque soy ciudadana mexicana. Ciudadana americana ya. Pero sí, cuando he sido residente, primero te inician un juicio si eres residente. Si eres ilegal, por supuesto, te deportan inmediatamente. No puedes volver a entrar nunca más. Y no puedes volver a entrar nunca más al país. Además, habla de una cooperación con el Estado mexicano. Es importante esto para que también tratemos de entender. Acordate que en el plan que propone Trump, perdón, Oscar, porque estoy haciendo una comparación, él propone crear verdaderas leyes migratorias que no existen realmente en los Estados Unidos. Lo que él dice es para ganar una elección, es para ganar el voto de esa persona, de la clase media, que es que ellos escuchen lo que quieren escuchar. Voy a cerrar las fronteras que físicamente y humanamente es imposible. Segundo, deportar a todos los inmigrantes ilegales es imposible. ¿Por qué? Lo ha demostrado Jorge de Univision, donde dice, le costaría dos trillones de dólares a los Estados Unidos deportar a la gente que en realidad está metiendo el dinero. Por eso yo digo... ¿Cuánta gente deportó Obama sin que tuviera dos millones de personas? Dos millones, trescientos mil. Dos deportaron sin este miedo brutal que impone este hombre. Pero dos millones de personas fueron sacadas a Estados Unidos. Yo creo que el problema de Argentina es distinto. Acá lo que necesitamos son controles, Santiago. Si tenemos con Paraguay, no por culpa de los paraguayos, un gobierno corrupto en la provincia de Formosa, que logró que muchas personas siendo paraguayos cobren jubilaciones para cruzar y votar en la Argentina, y ya detectó ANSES más de mil doscientos casos, el problema nuestro no es cerrar la frontera para que no haya nadie, pero vamos a ver. Ahí lo que hay en todo caso es una ilegalidad de parte de los argentinos, de parte de los funcionarios y la connivencia que hay en lo judicial para conseguir los papeles y en toda la cuestión ejecutiva. Como Romina recién hablaba de la justicia en el norte, también hay que considerar los jueces que están acusados de encubrir narcos, porque no es solamente que entran delincuentes porque sí. La prohibición, en cualquier caso, siempre más allá de lo que tiene que ver con la migración, que es de lo que estamos hablando, una prohibición genera ilegalidad, porque lo que se va a cerrar en todo caso con la propuesta de Macri es el ingreso legal de inmigrantes que pueden llegar a ser delincuentes. No quiere decir que no puedan ingresar de una forma ilegal. Y en todo caso, también es una forma un poco fantasiosa de reducir el tema de la inseguridad. Nadie puede asegurar que deportando a todos los colombianos, paraguayos, peruanos, que son un poco el estereotipo del delincuente... Pero nadie propuso eso. Nadie propuso eso. No, digo. Pero si uno llevara esto al extremo, si uno llevara esto al extremo de deportar a los delincuentes, nada asegura que ciudadanos argentinos nacidos en el país o nacionalizados no puedan ser también mano de obra barata para la delincuencia. La discusión es válida, madura, necesaria, cuando hablamos de la ilegalidad y de la delincuencia. Tanto los inmigrantes como los argentinos. Digo, esto es... Hay que combatirla siempre. Ya hemos dicho, lo peligroso es que, por ejemplo, el gobierno, que es capaz, porque si vemos a algunos funcionarios que ha puesto con poder a tomar decisiones, puede ser, es que pongan a una iglesia, por ejemplo, a controlar la cuestión migratoria, donde ya se mete en otra cuestión que tiene que ver con lo laboral. Diciendo que hay muchos extranjeros que están en la construcción, más que en las casas, que hay que poner mayores controles. Vos tenés que hacer un curso de criptocomprensión. Dije lo contrario. No, tú no tenés que interrumpa. Díjelo. Entonces, si empezamos a analizar lo que tiene que ver con el trabajo, con el laburo, con la salud, con el estudio, con las universidades, eso para mí es peligroso y es donde no hay que meterse a discutir. A ver, nadie dijo, a ver, a ver, yo dije al contrario. Dije que hay que aumentar los controles. Yo me manifesté en contra de la xenofobia diciendo que hay más paraguayos, bolivianos, trabajando en la construcción que en las cárceles. De ninguna manera una expresión de xenofobia. Vos tenés que volver al curso de lectocomprensión de la hirve. Hay que poner más controles, dijiste, que eso no está bien. Entonces, no, no, al contrario. A mí me parece muy bien. Mis abuelos son inmigrantes. Yo no me siento de ninguna manera con la autoridad, mis abuelos y mi mamá, con la autoridad de decirle a nadie que quiera venir a trabajar en el país que no puede entrar. Me parece que eso está en la Constitución Nacional. Los republicanos nos caracterizamos por respetarla, los que la abuelan son nacionalistas populistas. Ahora, el punto sobre el narco para mí es esta. El narco es uno de los fenómenos globales y regionales. No lo pueden combatir, ni le van a poder ganar los países por separado. Se necesitan agencias, se necesitan cortes, se necesita cooperación. Por ejemplo, tiene que haber un intercambio de información permanente. No son muchos temas así. Todo el tiempo estamos escuchando, hay qué, hay qué, hay qué, lo que tienen que hacer. Recién hablaban de los jueces que tienen connivencia con los narcos. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner en su momento había felicitado al juez Reynoso que terminó, digamos, siendo uno de estos famosos jueces que tenía connivencia con los narcos. No lo voy a justificar a Reynoso, pero lo cierto es que también estaba en un juzgado federal, solo, creo que tenía 7.000 y pico de causas tramitando. No los escuchan. Solamente cuando hay cuestiones electorales o cuando el tema surge o puede llegar a amedrentar o a generar cierto temor en determinada clase social. Me parece que ahí es donde saltan como todas las alarmas y salimos a hablar. Vos fíjate el nivel de prejuicio, creo que tenemos todos, y perdón, digamos, alguno se siente aludido particularmente, pero no saludo a todos, que hablamos de inmigración y inmediatamente estamos hablando de delito. Inmigración y delito. Inmigración y delito. Estamos hablando todo el tiempo sobre esto. Y mientras tanto, si ese fue ese problema... Por eso usted decía, hablemos de delincuencia... Está bien, pero ese fue ese problema de los narcos, como recién decía Fernando. No hay recursos, no hay recursos. Los narcos están en una posición mucho mejor para poder desarrollar todas las tareas ilícitas que realizan en este país que cualquier agencia que se pueda empezar a generar de acá los próximos años mientras Macri se junta con una burocracia enorme. Porque no les dan recursos, porque no hay gente que sepa, porque no lo discuten, y mientras tanto hay zona liberada. Las fronteras, recién hacía referencia, Pablo, también al tema de Formosa, que es otra cuestión y no es narco. Hay zonas que están absolutamente liberadas por la enormidad de nuestras fronteras, porque no lo tenemos en cuenta tampoco, porque acá no es poner el muro con México. Acá entran por donde quieren. Hay zonas donde vos cruzás, volvés, estás en Argentina, no sabes en qué lugar estás. Se está trabajando, se está discutiendo. Los narcos tienen aviones, acá vienen pidiendo un radar, creo que hace, no sé, 4 o 5 años. Creo que todo tiene que ver con todo lo que estamos hablando esta noche. Antes, más temprano, Alejandro dio como un ejemplo, cómo van a ser para que las empresas americanas que están trabajando en China, donde pagan una miseria, vuelvan a llevar sus empresas a Estados Unidos. Eso se habla de la externalización, es decir, trasladar las empresas a países donde se pueden pagar menos sueldos. Pero también está la internalización y creo que eso fue lo que se hizo en la Argentina en estos últimos 12 años. Nos llama la atención si estaba todo tan floreciente, si estaba todo tan bien. Por qué de repente lo que florecieron fueron los manteros, por qué de repente lo que florecieron fueron las villas. Y esa gente venía, entonces, ¿qué es lo que se hizo? Que fue la trata de personas, los talleres clandestinos, se hizo la internalización, se hizo entrar mano de obra barata a la Argentina a hacer este trabajo para después exportarlo. Dicen que la saladita, desde la salada, es de donde más mercadería sale para Latinoamérica. La mano de obra barata está acá, la gente vino de afuera explotada, vos no traes a alguien a tu casa, vos invitarías a alguien a tu casa y la haces dormir en el piso y la haces comer de la basura. Eso es lo que hizo Argentina durante estos 12 años. No hubo un control, pero no hubo un control expulsivo. Yo también soy hija, soy primera generación, mi papá vino a los 8 meses acá a la Argentina. Nunca se nacionalizó porque no necesitó ser argentino para formar una familia, construir una casa, trabajar, darnos estudio. Digo, no fue necesario tener el DNI argentino. En vez, acá lo que se hizo fue eso, fue ponerle la zanahoria, traerlos de cualquier manera, ofrecerles, ah sí, vas a tener un plan, vas a tener algo. Y después, ¿dónde terminaban viviendo? No, yo lo que creo es que la Argentina no tiene un problema de inmigración. O sea, en la Argentina tenés 2 millones de extranjeros, sobre 40 y pico millones de personas, es el 5% de la población. En Estados Unidos tenés el 13% son inmigrantes, 40 millones. Entonces, en la Argentina lo que tenés es un problema de delito, como vos bien decías antes, y no por un problema de recursos, sino de corrupción. Acá tuvimos durante muchos años funcionarios que se llenaron los bolsillos y tienen millones de dólares en sus cuentas bancarias fruto de la corrupción. Con eso es con lo que hay que terminar. Acá no hay un problema de recursos. Acá lo que fundamentalmente hay es gente que se llenó los bolsillos fruto de la corrupción y de estar aliada con el narcotráfico también. En la relación entre Estados Unidos con el gobierno de Trump y México, la cuestión prioritaria no es la inmigración, es el comercio bilateral. Claro, ahí está. Para la próxima semana ya se ha convocado a la delegación mexicana que encabeza el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Bedigaray, para comenzar las negociaciones con el nuevo secretario de Comercio norteamericano, Wilbur Ross, para reformular el NAFTA o TLC, el Acuerdo de Libre Comercio que vincula a Estados Unidos con México y Canadá desde 1994. El problema principal para Estados Unidos, mejor dicho, para el gobierno de Trump, es que México tiene un superávit comercial persistente a lo largo de estos más de 20 años que le han llevado a un superávit acumulado de más de un billón de dólares con respecto a la economía norteamericana. Es esto lo que está en discusión y se va a poner en ejecución esta negociación la próxima semana. Gracias Jorge por estar con nosotros, como siempre impecable. Actores y Política, Luis Brandoni habló, escuchen lo que dijo, mirá. Los actores y la grieta. La asociación de actores, pero no es la asociación de actores, es la asociación guisnerista de actores. Pasan los gobiernos, cambian los ministros, se modifican los modelos económicos, queda la división entre los artistas. La existencia de manifestaciones políticas firmes de un lado y del otro impiden que haya una relación y una convivencia respetuosa. Lo que no me gusta lo digo, el gobierno que terminó la prepotencia. Y la mentira, la mentira desde los índices de inflación, el INDEC, y convencerme de que yo estoy viviendo en un lugar que no es este lugar, que es otra cosa, que fue lo mismo que hizo Menem. A mí me divierte cuando me ponen de chorro de volver la plata. ¿Qué puedo decirle a una persona que piensa que yo no tengo libertad, que yo no pienso porque soy libre, que yo pienso porque me pagan? No puedo convencerla, a lo contrario. Acá, a mí no me gusta que digan, por ejemplo, a la gente le hicieron creer que un empleado común se podía comprar un plasma y viajar al exterior, como diciendo, esto no es para ustedes, negro de mierda. Esto a mí me resulta revulsivo. Me llamó Cristina cuando estaba en Pinamar, yo le dije, si vos no vas a estar en esa mesa, yo no solamente me voy, sino que me dedico a la arquitectura, hago cualquier otra cosa. ¿En la mesa o en la lista? No, si no hay una lista, si ella mide 41, que el otro, no hay otra posibilidad. Perfil sacó una nota, actores K, panqueques. No me interesa abrir un debate sobre eso. Espero esas cosas, debatirlas en un ámbito amistoso que podría ser la asociación de actores, pero no es la asociación que viene de actores, es la asociación kirchnerista de actores y ahí no voy. La gente, la sociedad no banca que nosotros los actores nos promulguemos a favor de una idea. No lo hemos podido hacer hasta ahora. Yo, para mucha gente, lo hago porque me pagan. No hay manera de sacarle eso de la cabeza. Franco Macri le puso un 5 a Mauricio en su primer año de gobierno. Fue un poco egoísta. Fue un poco egoísta. ¿Vos le pondrías unos puntitos más? No, no importa lo que yo le pondría. Yo digo, como padre estuvo bastante egoísta. Le podría haber tirado una mano. Un 6 que habla de una crítica, intrínsecamente, pero que le da un aprobado un poco más satisfactorio. Le le dio un 5 porque le quería poner un 3. Bueno, Brandone dijo de una asociación kirchnerista de actores sigue esta interna. Romina, yo pensé que esto iba a acabar o iba a terminar este año y no. No, no lo sé. A ver, yo la escucho a Florencia Peña y dice, ¿por qué la gente duda o cree que yo no puedo pensar libremente y hay plata detrás? Y bueno, porque lamentablemente nos vamos enterando que de otros actores hubo plata detrás, que yo no puedo demostrar de ninguna manera que eso hizo que fuese más o menos kirchnerista, pero que evidentemente estaba completamente fuera de contexto o de mercado de lo que ganaba cualquier otro actor. Es el caso de Andrá del Boca, entre otros, digamos, que se empiezan a conocer. Entonces me parece que cuando se empiezan a conocer estas situaciones, es difícil que la grieta no sea crecente en el sentido de decir, pará, yo estuve trabajando durante el mismo tiempo que vos, a vos te pagaba una cifra absurda para el mercado, que no tenía nada que verlo. Andrá del Boca, realmente lo conocemos todos, fue uno de los grandes papelones, me parece, de la administración kirchnerista vinculada al ámbito de la cultura, donde le hicieron presentar prácticamente nada. Creo que presentabas una factura y una propuesta de guión con dos líneas, y con eso ya le habían pagado la totalidad de la novela que iba a hacer. Entonces me parece que frente a estas irregularidades que surgen, casos de corrupción, porque me parece que irregularidades suenan como muy flojito, entonces empieza la duda a ver qué fue lo que los motivó. Y eso hace que sea difícil superar, digamos, o sobrellevar la grieta. Y después salen gente como Brandoni y dicen, bueno, no hay un ámbito donde se pueda discutir, porque la asociación de actores es la asociación de actores kirchneristas, la situación se te complica. Pero me parece que hay casos puntuales que empiezan a salir a la luz poco, a mi gusto, digamos, y en general no solamente con el tema del espectáculo, sino me parece que esta administración revela poco, denuncia poco, es solo Carrió, parece que es como el ámbito donde se inscribe la denuncia y el resto no pasa nada, o que se robó solamente en planificación, lo de Andrés del Boca está vinculado directamente a un convenio planificación. Bueno, pero hablando de eso, ¿no era raro, ya no te hacía ruido, aquí está Alfie con nosotros, pero ya no te hacía ruido desde el momento uno que planificación estaba metido en el medio, ¿por qué lo piensaría? Mucho, ¿cómo no? Mucho, otro ministerio, ¿no? Bueno, tené en cuenta que el ministerio de planificación era el que tenía que poner redes de agua, de energía, cloacas, y gastó más de 3.000 millones de pesos en subsidiar actores, artistas, como el caso de Andrés del Boca. Entonces vos tenés ministerios que se dedicaban a otra cosa de lo que tenían que hacer, por eso te digo, no era una cuestión de recursos económicos, acá vos tenías funcionarios que subsidiaban actores para que respalden al gobierno anterior y le daban miles de millones de pesos, en el caso de Andrés del Boca, 33 millones por una novela. ¿Qué hago? A ver, Diego, por favor. No, yo conozco también periodistas y actores que han sido muy beneficiados por ser críticos al kirchnerismo, no lo puedo demostrar, claro, eso es imposible, pero también se conoce y se han visto beneficiados. ¿Cómo dudar entonces su integridad? Es lo mismo planteo que hacemos. ¿Por qué no? Pero en el caso de Andrés del Boca se puede demostrar. No, seguramente. No, no, seguramente no, se demostró. Se demostró, se demostró. Lo que yo digo, no sé si es una asociación de actores kirchneristas, es lo que decíamos ayer, la mayoría de los actores, los que han luchado por sus derechos, los que han durante tanto tiempo reclamados, van a bancar, van a respaldar al gobierno anterior porque fueron los que oyeron y los que les dieron muchos derechos. Y no Andrés del Boca, los dos o tres, Florencia Peña, los casos conocidos que son los que permanentemente estamos... Hay cientos, miles de actores, de directores, de productores, que se han visto beneficiados en el buen sentido por las leyes que se han otorgado y derechos que se han entregado al mundo de la actuación. Entonces, ¿cómo no van a ser kirchneristas? Son todos kirchneristas, sí, son todo un gobierno que escuchó y que le dio derechos a los actores. Porque vos podés defender derechos a cambio de nada. Uno puede estar a favor de una política a cambio de nada. Pero si uno acepta cualquier proyecto y hay 2.500 millones que parten de un ministerio de planificación para hacer películas y un montón de cosas y spots que no vieron la luz, es lo mismo que muchos colegas nuestros, que lo ves con una cara que se les cae porque perdieron muchísimos beneficios económicos que el gobierno anterior les dejó de dar. Entonces están ofensadísimos. Pablo, a ver, un gobierno dice vamos a invertir mil millones en ficción y en producciones. Invertir, no robar. Vamos a invertir, vamos a invertir. Vos como actor decís, bravo, van a apoyar al cine y a la ficción argentina. Dicen, no, yo no participo porque... Tiene que ver. Si a mí me llama el ministerio de planificación, una universidad pública, si yo trabajo, por ejemplo, para la señora del Boca y dice que cobro 100 lucas y cobro 10 y veo que tengo un beneficio, como dice Romina... Pero esas son irregularidades, yo te hablo en general, un apoyo fuerte. En el mercado hay condiciones, normas y precios. Si yo trabajaba en la televisión pública, no podía trabajar en Telam y no podía trabajar en el canal. Y lo hacían, se abusaron. Se abusaron. Yo sinceramente creo que la grieta que existe no es entre kirchnerismo y macrismo. Yo creo que hay una grieta que se ha profundizado porque se ha concentrado la riqueza en pocas manos y cada vez hay más gente por fuera completamente de poder cubrir las necesidades básicas. Para mí no es Clarín versus Cristina, en todo caso sería Clarín versus los trabajadores que están peleando porque los acaban de despedir de AGR, por ejemplo. Yo creo que hay una grieta que es completamente distinta y por eso creo que no se va a solucionar porque se amiguen un actor con otro. Porque creo que es lo mismo que hablar del delito. Recién hablábamos del delito. Ahora no hablamos del millón y medio de jóvenes que no trabajan y estudian en este país. Se cree que, por ejemplo, hablando de los inmigrantes, tirando la pelota afuera, se puede solucionar. Si a esa gente viene un narco y le da 20.000 pesos para que viva un mes, mientras el Estado lo único que hace es nada, absolutamente nada, y cada vez crecen más, o sea, ahí es donde se da la grieta. Y para eso tenemos que discutir cómo solucionamos esos problemas. Yo quiero defender a los millones de pobres que son pobres... Sí, pero apoyás un gobierno que dejó cientos de miles apenas empezó a gobernar. ¿De qué pobres podés hablar vos, hermano? Si vos de pobres los ves en las revistas. Vos apoyás un gobierno que es de los ricos que quieren que haya más pobres para ellos ser más ricos. No sé dónde vivís vos, yo me crié en Avellaneda, familia de la fábrica de Cone, y seguí hablando arriba. 500.000 pobres más. Seguí hablando arriba, seguí hablando arriba. De arriba es de ustedes, corrupción, arriba. No, arriba, hablemos de la corrupción de arriba. Yo te vuelvo a decir, ustedes que se la van defensores de pobres, dicen que los pobres son los delincuentes. No, papá. Está lleno el país de gente, seguí gritando, seguí gritando. No, yo no grito. Yo te digo de nuevo, una cosa es ser pobre y una cosa es ser delincuente. Y además, lo que se cuestiona acá es simplemente una cosa muy sencilla. Por supuesto que ha habido concentración de la riqueza durante todo el ciclo kirchnerista y desde mucho antes también, desde por lo menos desde los 89. Y ahora se cortó por Macri, cuando uno, cuando uno, cuando quiera discutirlo más. Se cortó, decímelo, con tu gobierno se cortó la acumulación de riqueza. A ver, voy a dar un minuto, sí, déjalo terminar. Sí, adelante. Lo que yo estoy diciendo es muy sencillo. Cuando vos concentrás el poder político en pocas manos, como hizo el kirchnerismo, concentrás también la riqueza. Y la única redistribución de la riqueza que hubo en este país, con el apoyo crítico de los troscos con Oste, como este señor, fue... ¿Cómo dijiste? Troscos con Oste, porque son todos troscos con Oste, ¿viste? Porque, a ver, yo no tengo nada en contra de la gente que va a Punta del Este a veranear. Pero si soy trosquista, no me meto en ese acto, ¿no? Con la fotito, con la fotito por el medio del supermercado en Punta del Este. Callate, bodar. Yo me crié en Avellaneda y vivo en la boca, no sé dónde vivo. Vos sos un cancha, un canta puf, que habla de pobres y apoya a su gobierno de riqueza. Otra vez, otra vez. No lo podés creer, ¿no? ¿Puedo terminar? No, bueno, ¿me podés dar a mí para que me responda a este individuo sobre lo que acaba de decir de Punta del Este? ¿Por qué ese es el argumento de los que no tienen argumento? ¿Puedo terminar la pelota? Para que ya necesitaron la foto, obviamente, que sí, vamos a terminar hablando de la foto. Una cosita que decir de... Un minuto, que explotó la foto en redes sociales y en todos los diarios, sí. ¿Cuál es el problema? A ver, yo vivo de mi trabajo, no soy funcionario, no soy diputado. ¿Cuál es el problema de que pueda viajar? Yo trabajo para que toda la gente pueda viajar, ¿eh? Te lo aclaro. Primero que es un mentiroso porque no fui a Punta del Este, ya está aclarado. Mil veces que fui a Piriápolis, que es la Santa Teresita de Uruguay. Pero, segundo lugar, ¿qué problema hay que pueda conocer Punta del Este? Yo trabajo para que la gente pueda conocer Miami. ¿Sabés lo que pasa? Esta gente, lo que quiere... Le molesta que vayamos. Le molesta. Le molesta que la gente vaya a su foto cerrada. Trabaja, trabaja para que solo vayan los ricaños. No, no, no. Para eso trabaja sin individuo. Para eso, trabaja. Trabaja para eso sin individuo. Yo no tengo nada en contra que vos vayas a donde vos giras con tu clara. Lo que me harta, lo que me harta... ¿Qué te harta? Con todos los trozos conoz de hablando de la revolución social, de la lucha de clases y después con el carrito por el shopping. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Explícame por qué los trozos no podemos ir a un shopping. Explícame, no. Yo no. Manda, defensor de Macri. Vos sos un chance aquí ya. Debes querer que, como te sacaron de la lista de diputados, querés entrar de nuevo haciendo el chupa media de Macri. Dejame hablar vos. A ver. 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 Chupa media. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver si de chupa media alguien me da un puesto. A ver si de chupa media. En una empresa. Trabajo en una empresa y además escribo infinidad de revistas en todo el mundo. Bueno, y yo puedo hacer lo mismo. Por eso es la inteligencia. Pero vos haces lo que quieras. El problema es que mientras yo trabajo para cambiar las cosas, vos trabajás para cambiar tu situación. Vos trabajás como vos. Vos sos un chanta que va a los programas a decir lo que quiere escuchar el poder para ver si te encanchás en algo. Y yo voy a los programas a denunciar la situación social a ver si cambia algo. Vos dejaron dos años con el kirchnerismo. Entonces, lavate la boquita. Señores, señores, señor. Poné la foto, por favor. Sí, sí, por favor. Vos sos un busco. Bueno, deciden que parezca. Tienen un nivel muy bajo de discusión. La verdad, ambos. Me parece igual interesante el planteo de Fernando. No me parece, Natalia. Sí, Fernando, porque están gritando y la verdad no contribuyen a nada. Pero ustedes le han seguido la historia a este personaje que va a todos modos. No grite más. No grite más. Yo se las digo. No grite más. A ver, ¿cuál es esto? No grite más igual. Chicos, basta. Cada vez que vengo acá. Como este. A ver, señorita. Sí. Sí. Esto fue la foto. Independientemente de que yo no coincido con su ciudadano y peronista de la historia, Fernando, así tan furiosa, me parece que tienes razón y creo que tu foto fue un acto de provocación. Es acertada. Punto. A ver, perdón. Pero, pero, a ver, a ver, por favor. Alejandro, si lo foto de vos en todo. En todo. Vos lo sabés muy bien, en las resoluciones. Me parece una gilada realmente que se te descalifique a vos porque fuiste al shopping de Punta del Tenis. Si no pudiera. 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 Perdón, pero vos te estás peleando. No, pero sí, pero vos te estás peleando. Pero bueno, señores, peleando. Me lo hace fácil ustedes. Perdón. Las redes sociales que otra cosa. No, 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 no. Es que recién estás diciendo que vos trabajás y que podés justificar. ¿Por qué te justificás diciendo que no está en Punta del Este, está en Piriápolis, que en realidad es la... Si estás trabajando... Dirías que estoy en Punta del Este. Pero si estás... No, porque hay una campaña. ...para desprestigiar mi figura y a la izquierda como que tenemos doble discurso. No, no, no. 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 Esa es la campaña que alimentan individuos como este, chantas como este. Ahora, por eso mismo, tengo que explicar. No te justificar nada de tu plato, Verané, donde querés. Y se tiene que decir la verdad. ¿Sabés por qué? No, no entiendo. Clarín, la Nación, publicaron Bodar Verané en Punta del Este, viejo. ¿Por qué se tiene que hacer campañas contra la gente que son falsas? Porque a mí antes, ¿sabés lo que pasa? Que en la época quinerista me hicieron campaña que estaba con la sociedad rural, che. No, no es falsa. Porque quería segmentadas las retenciones. Porque quería que no maten, que no maten al pedido productor que hacía campaña. Ahora me hacen campaña porque voy a poner todo para denigrar las ideas de la gente. Critíquenme por lo que opino, porque opino que no hay que pagar la deuda, porque opino que hay que recuperar los recursos naturales. Critíquenme por eso. Pero, Alejandro, dejá de lado. No, porque ha ejerzo mi derecho a transitar. Alejandro, dejá de lado un segundito, Clarín y Nación, porque a vos la foto no te la sacó Clarín y Nación. Perdón, perdón. A vos la foto, perdón. A veces, un uruguayo, ¿sabés lo que me escribió un uruguayo? Que a Citar Rosa le hacían campaña porque cobraba por cantar. O sea, a la izquierda siempre campaña. Discuta las ideas nuestras. Querido Alejandro, querido Alejandro, ¿sabés cuál es el problema? La foto, la foto no te la sacó Clarín, la foto no te la sacó. Bueno, están en otro programa. Está hablando, está hablando Pablo. Chico, basta. Un segundito. Basta, basta. Basta, basta. No, corre. No, 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 si no. ¿Qué te pasa? Sí, de a uno. ¿Vas a hablar? De a uno. Yo la, de a uno. Sí, campeonato, después le hablamos, por favor. Sí. La foto no te la sacó Clarín, la foto no te la sacó Nación, vos venís a este programa y otro, la gente te escucha, alguien la sacó y fuiste TT porque no hay una coincidencia entre tu discurso y la foto. Ese es el único problema. Ese es falso. A la gente le cayó muy mal. A ver, yo no voy escondido. ¿Sabes por qué? Problema tuyo, no de Clarín, de la Nación, que te persiguen. No sacas las caritas. Y voy a donde quiero y voy a seguir yendo. Bueno, decílo. Porque yo, yo defiendo que la gente pueda ir a cualquier lado. A ver, la pelea mía no es por ser un miserable. Ustedes quieren instalar en la idea de que la izquierda ¿Quién es ustedes? ¿Me entiendes? Quiere ser pobre. No, yo lo que quiero es que toda la gente viva bien. Yo quiero equilibrar por arriba. Y ¿sabes qué? Promuevo que la gente viaje, que se abra la cabeza. ¿Nunca lo contaste? Que conozco otros lugares. Ahora lo contás. No, no lo contás. Cuando te vemos con Vilma marchando. No, no va a puta del este. Yo, ¿sabes qué? No van a encontrar un archivo donde yo critique a alguien por ir de vacaciones a ningún lugar. No lo van a encontrar ni de Macri criticando yo a Macri, a Vidal. ¿Sabes cuál es el problema? No, no, no. No es que viaje. Es la política que lleva adelante por la cual solo... No, no, Iglesia no. Iglesia no, se habla de todo el tiempo. ¿Saben qué sería lindo? Que en todos nuestros países latinoamericanos tengamos la grandeza de reconocer los actos buenos que ha dejado el gobierno pasado. Muy bueno. Si bien las grandes corrupciones... Acá olvidaste eso. No, no. Sí, pero... Acá eso me encantaría. No, 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 pero perdón. Es que si realmente nosotros tuviésemos la grandeza de ver, aunque sea el 2%, enfocarnos en eso y ayudar a la transición del próximo gobierno y unirnos realmente todos, que es lo que han visto como ha empezado el programa, que es el hecho de que a pesar de que Obama lo ha insultado a Trump, a pesar de que Trump lo ha insultado peor a una Obama, se han agradecido ambos y han tenido la grandeza de que ante todo está lo bueno de Estados Unidos, ante todo está el futuro de la nación y de la gente de los Estados Unidos. Nosotros, en Bolivia, en Argentina, en México, seguimos siendo países tercermundistas porque los cuatro años que le tocan al próximo gobierno nos ocupamos de destruir todo lo que hizo el anterior de bueno y de no dejar que en estos nuevos cuatro años hagamos algo diferente. La única razón por la que yo estaba diciendo que apoyo el cambio es porque este tipo no es político. Me gusta cómo habla, por supuesto que no me gusta. Si hay una persona que me diga en el mundo me encanta cómo habla Trump, no le creo. Pero que creo que el tipo precisamente porque tiene este grado de tolerancia va a ser un tipo que no se va a entrar a la burocracia estúpida de la política y que por una vez en la vida de repente podemos tener la esperanza de que se dedique a la gente y que pueda tomar el respeto. Probablemente. Pasamos un minuto. Pero tenemos la grandeza de reconocer la... Volvimos a Estados Unidos y estamos con la foto de Bodar. Sí, a ver, que no no es tanto revuelo en redes sociales durante la semana. Sí, por favor. A mí la foto de Bodar en Punta del Este, en Pirápolis, no me horroriza. Lo que sí me parece es que la discusión política tiene que empezar a pasar por otro lado. Bodar dice que él no critica a dirigentes que van de vacaciones a algún lado, cosa que en este momento no puedo corroborar. Ahora, sí lo que puedo decir es que muchos dirigentes se tiran por la cabeza fotos todo el tiempo. Como en este caso, Fernando, le tiró a Bodar, Bodar, no digo usted, pero desde su sector, desde un sector de la izquierda, constantemente están corriendo a dirigentes, ah, está veraneando en este lado, ah, se fue de vacaciones al otro, tienen que cortar también con ese discurso. Ustedes están en contra de políticas, critiquen políticas, me parece perfecto. Y así como digo eso, digo, Fernando, como le critican a la ley de izquierda muchas cosas o muchos cuestionamientos, déjame terminar. Esto es caer bajo, me parece. No, no, yo creo que no. Se llama chica. A ver, a chica no barata. Mirá, yo cuando era adolescente, yo fui trojista, si querés te digo la línea, yo vivía en Avellaneda y te puedo decir, la Cristalux estaba en Pavón, Montevincolo, dejá terminar, dejá terminar. Porque sos un chanta, fuiste todo. A mi hijo también. Yo te pido nada más para ver a mí. Sí, este es colar. Sí, porque este es el modelo de democracia que defiende la gente así. Entonces, cuando yo era trojista y creía en la lucha de clases, mi vida respondía a esa idea que yo tenía de la lucha de clases. Me levantaba a las 5 de la mañana, iba con un diario que se llamaba La Quincena Obrera a Montevincolo cuando fue el conflicto de la Volkswagen, a la Cristalux y estoy harto, ¿pero te impedías el disfrute? ¿Te impedías el disfrute? ¿Eso implicaba en pedirte el lunes? ¿Era tu tapado? ¿Tenías que renegar de tus vacaciones? No, no, lo que yo creo es que tiene que haber una coherencia entre la forma de actuar y lo que uno piensa. ¿Cuál es la imponencia? Digo, si yo me pongo a criticar a todo el capitalismo y promuevo la lucha de clases, después no hago un discurso de decir acá hay que cerrar la grieta. Fernando, conozco un montón de militantes de izquierda que van a veranear a Estados Unidos. A mí me parece perfecto. Te voy a dar argumentos, mirá, yo conozco Nueva York, conozco París. ¿Querés que te dé los ejemplos, papá? Nosotros somos ciudadanos del mundo, vamos acá, promovemos la diapia. A ver, perdón, perdón. Pero escúchame, si cada vez que él me interrumpe, vos vamos a cargar. Pero cerrá, cerrá la diapia, no te haces nada más. No te haces nada muy imponente, por eso te haces nada más. Por favor, 10 segundos, 10 segundos. ¿Por qué le importa? Vos reclamás, vos reclamás y te juzguen por tu saco. Vos haces, como todos, como suelen hacer todos los totalitarios, como vos, un proceso otra vez, pero dejálo que te hable, Bodar, si no, otra vez. No, 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 no puedo reclutar nada así. ¿Te das cuenta? A ver, no, no, no estamos en el soviet. Está siendo autoritario, Bodar, dejálo hablar. No estamos en el soviet. Ustedes que dicen que quieren igualar para arriba, cada vez que los sistemas que vos apoyás tomaron, igualaron todo para abajo, en China, en Cuba, en Rusia, en todos lados. Entonces, lo que yo te digo es, lo que yo te digo es que, yo siempre viví de mi laburo, cuando me ofrecieron ser diputado, estuve ahí. Y acusarme de oportunista por haber sido diputado anti-kirchnerista, anti-kirchnerista, en Soleá muchas veces, entre el 2007 y el 2011. Acusarme de oportunista, acusarme de oportunista, porque estoy orgulloso de haber sido otra vez. Vení, vení, vení. A ver, quiero que hagamos una cosa, porque la verdad que la foto de Bodar, una de las imágenes de la semana, despertó otro tipo de revuelos, trending topic durante mucho, prácticamente todo el día, pero quiero que digan lo que sienten verdaderamente de la foto, como si Bodar no estuviese acá. A ver si se sacan las caretas. ¿Molestó o no molestó? Sí, que molestó. Yo creo que en esta foto también hay que sincerarse, hay que decir la verdad, y creo que tenemos que superar esa. Primero que él es dirigente, primero que se lo banca con su plata, puede ir donde quiera. Ahora, ¿por qué jode, por qué molesta, Clara? Mirá, a mí no me molestó. Yo, en todo caso, con Bodar, tengo diferencias profundas, porque él dice que lucha para que la gente trabaje, para que la gente viaje y todos los regímenes que de alguna manera obedecen a la ideología de Bodar consiguieron exactamente lo contrario. Que no viajen, claro. Y en todo caso, yo te propongo que sigas luchando en política y que ganes las elecciones alguna vez y que salgan de esa minoría permanente en que están ustedes. A mí no me molesta, podés ir a París, podés ir a Luxemburgo, a lo que quieras. A mí lo que sí me parece un absurdo que tengas tanta soberbia para descalificar a las personas cuando pertenecés a un sector ideológico que no solo no gana elecciones, sino que en el mundo ha producido regímenes que han generado pobreza y no riqueza. Pero acá lo que no, perdón, Clara, pero lo que no se está diciendo que me parece que estás preguntando es por qué generó esta ruida. ¿Por qué molestó? Que tiene que ver con Punta del Este, que con Punta del Este es como el ícono y el lugar donde están los que oprimen a los laburantes, los que concentran a la riqueza. Eso es Punta del Este, digamos, para el imaginario colectivo, para, me parece que es la forma en la que se instaló. Por eso molesta, me parece que esta misma foto en Piriápolis no hubiese molestado. ¿Y por qué él llamó forraje argentino? Él actuó provocadoramente, él se refirió al forraje argentino junto con la foto. Está bien, está bien. Entonces él siguió el juego. Me parece que le gusta ser objeto de este debate. ¿Quiénes son los que oprimen a los trabajadores, los que explotan a los laburantes, que concentran a la riqueza? Todos los que veranean en Punta del Este, donde Bogalda, aparecen las fotos. ¿Y algo? Sí. No, yo primero, primero un problema ideológico. Yo no defiendo a ninguno de los sistemas ni de la urgena, por eso soy trotskista. Sí, sí, sí. Trotski fue asesinado por Stalin por criticar esos regímenes. Por lo tanto, conmigo no es el debate. Porque yo soy precisamente un ala de la izquierda que promueve la democracia por sobre todo como única forma de avanzar en los cambios sociales. Primer punto. O sea, están discutiendo con alguien de izquierda, pero que se identifica con el anti-Stalinismo, con el anti-Unión Soviética. O sea, primero para discutir... Pero ¿cuál es tu modelo tuzo? Mi modelo. ¿Cuál es tu modelo concreto? No, mi modelo es muy concreto. Creo que hay que distribuir la riqueza de una manera completamente distinta al capitalismo con un régimen donde sea la gente la que vaya a decidir esto. Alejandro, yo te respeto. Eso es una expresión de deseos. decime qué régimen trotskista en el mundo políticamente... Yo trabajo para que haya el primero, ese es el punto. Ah, bueno. Y el ejército rojo... A ver, pero yo te voy a decir algo, Clara. Yo te voy a decir algo, Clara. Yo te voy a decir algo. O sea, vos decime cuando la sociedad era feudal, en qué lugar y en qué país había capitalismo. O sea, no nos enredemos con las palabras. Yo precisamente, yo trabajo por un cambio y desde ya, sí, yo creo que parte de los problemas de la humanidad es el estalinismo que liquidó la conciencia socialista en un sector de trabajadores porque la manchó. Lamentablemente, yo trabajo para levantar ese muerto que dejó alguien que yo creo que es igual a Hitler el estalinismo. Sí. Para que sepan. Ahora, yo trabajo, pero creo que el capitalismo no da nada más que barbarie. Por lo tanto, si eso no va, pero no, por eso no defendamos este sistema completamente injusto. Pero si el capitalismo era barbarie y por eso hace tanto ruido la foto de Bodarte en un shopping en Puebla. Claro. ¿Cómo hacemos algo distinto? Ahora, la foto, para terminar, porque quiero, miren, yo creo que hay un estereotipo que se intenta hacer del dirigente de izquierda que no tiene nada que ver con la realidad. Sí, yo les digo, todos los dirigentes de izquierda cuando tienen vacaciones tratan de irse de vacaciones y se van, y si es más barato Piriápolis que Santa Teresita y quieren ir, bam, como mucha gente de clase media va a Brasil cuando es más barato y vienen muchos brasileros acá. O sea, yo creo que el problema sí, es el ícono, el ícono punta del este. Sí, es. Ahora, pero detrás de eso, pero detrás de eso hay una campaña, porque si se dijera, Podar jugando en el limón radio y estaba. ¿Cuál es el problema? No, encima va con un globo amarillo, justo. Porque mi hijo no lo he convencido todavía y eligió el amarillo porque no había uno rojo, pero seguramente cuando se diga algo igual, sería un chas, si el agua volaba, queda rojo ahora. Mirá, yo creo que, volvamos a, digo, al tema importante, que es la grieta que hay entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. Esto es lo que tenemos que hablar, ¿no? Porque la foto irrita porque acá, acá hay mucha gente que está muy mal y que de alguna manera tu discurso se contrapone con tener vacaciones, ¿entendés? Esto es lo único. La gente que vos defendés no tiene vacaciones. no, 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 ¿me vas a hablar a mí? Mirá, yo lo que creo que ahora lo que estamos tratando de discutir es que la grieta que más allá de los actores K y los macristas, estamos discutiendo de los que tienen mucho y los que no tienen nada y que hay mucha gente que habla en representación de los que no tienen nada y después no son coherentes con lo que practican y no es el hecho de tener vacaciones, sino que hay una conducta que, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, Macri no debería estar veraneando cuando la gente está con una inflación y con unos salarios bajísimos y con un problema muy grande como hay acá en la Argentina y bueno, estamos hablando de vacaciones también. ¿Por qué criticamos? Porque la dirigencia tiene que ser coerente. Pero la campaña es contra Vodán porque es de izquierda, no es contra Vidal que se fue de vacaciones cuando se tiene un dado a la provincia. Lamentablemente, la izquierda hay que atacarla. Me gustaría que permita hablar a los demás, tema de pluralismo, él ya dio su opinión, el resto también. Causa cierto escosor porque realmente una espina amar y se lo ve entusiasmado en el shopping. A nadie se imaginaría, por ejemplo, el Papa en un shopping mirando vidriera. ¿Qué tiene que ver con la austeridad? No, ni yo de Papa. O sea, él dice que defiende a los pobres, que plantea la lucha de clase, un montón de cosas. Yo respeto lo que él dice, lo que pasa es que esa austeridad que él proclama no se ve en la foto. Pero yo no proclamo autoridad. Entonces esa austeridad que uno escucha en la boca de él no se ve en una recorrida en un shopping mirando vidriera. Pero nada más que eso, tampoco es algo grave. Por fin de izquierda no puede ir un shopping. Porque dijiste que el capitalismo es la barbarie, por eso. ¿Qué tiene que ver? ¿Vos te crees que no voy a viajar en un avión porque el capitalismo es una barbarie? Que no voy a tomar Coca-Cola porque el capitalismo no... Yo incluso te digo más. Preguntaron por qué tener el factor. En el tema que yo propongo, ¿sabés qué es? Yo no quiero eliminar los shopping ni los aviones ni la tecnología. Yo en el sistema que yo quiero es que tengan acceso todos al avión, a las vacaciones y al shopping. Para eso, Leo... Aparte quiero decir algo que Bodart cuando venía a este programa trajo una vez un iPhone y su deporte es el béisbol. ¿O no? ¿Juega al béisbol usted? A mí me gusta el béisbol. Claro. Fui de la selección cordobesa de Bérez. Claro. Causó la misma sensación que cuando uno en otros momentos veía a secretarios generales de distintos gremios veraneando en lugares que no eran acordes a lo que ellos decían y a sus representados. Sus representados que tenían sueldos bajos, sus representados, ellos que no podían decir de dónde habían sacado el dinero. Pero yo no te estoy diciendo en contra de tu... ¿Sabes cuánto sale Piriápolis? No, no, no. Estoy haciendo propaganda que no es caro. No, no, no. Yo digo lo que es la sensación de la foto. A ver un minuto, porque yo creo que no te lo tomes personal, excede eso. Claro, no. Acá se está discutiendo mucho más rundo que hay que plantear que hay 50 mil tweets. Es la sensación de la foto, de ver... Digo, en otros momentos, no voy a dar nombres para no tener problemas, pero en otros momentos los secretarios generales de distintos gremios veraneando en lugares no acordes como estaban sus representados. Lorenzo Miguel era una persona con una cooperación. La verdad que no es verdad eso. Perdóname, pero no es verdad. Lorenzo Miguel veraneaba en Mar del Plata en el hotel de la UOC. Iría a la OIT, iría a todas esas cosas, pero de que veraneaba en París, no fui amigo de Lorenzo Miguel. Fue etapa de noticias cabalier y veraneando. Eso es otra cosa. Ah, bueno. Eso es otra cosa. Dije que no quiero dar nombres. Eso es otra cosa. Fue etapa de noticias. Santiago, Santiago. Disculpeme, Campolongo. Lorenzo Miguel no solo iba a París y la OIT no está en París. Está en Ginebra. No, en Ginebra, ya lo sé. Iba a París y se alojaba en un hotel muy característico de París y muy caro y era conocido en París. De todas maneras, yo no estoy diciendo si es ilegal o no. No, le estoy diciendo un dato. Lo que molesta y refrendando es eso es que suena raro que un dirigente sindical tenga un nivel sea de vacaciones, de viaje que no parece acorde con lo que representa. Por ser generoso. Déjame acotar un nombre. Hace años atrás la habían visto a Milagro Sala un fin de semana en el Conrad. En Puntes Lestes. No, no estoy comparando, debo dar, me atajo, no estoy comparando una cuestión de supuesto enriquecimiento con su situación. Pero digo, la explicación de ella cuando fue al Conrad y le sacaron una foto decía ¿por qué una negra como yo no puede veranear afuera? Lo que hace ruido con la foto no con la situación patrimonial de Bodarto así que no se vaya a atacar es que es lo que venimos diciendo y que creo que Clara lo explicó con mucha con mucha precisión. Una persona que se dedica a trabajar por los pobres y a clamar por una situación de mayor igualdad va a un lugar donde el prejuicio y el estigma que tiene es que está lleno de tramposos, garcas o como lo querramos decir. Cuando uno le pregunta a Bodarto ¿por qué fue a Piriapol? Y dice bueno, fui a Piriapol y fue un día a Punta de Lista a comprar un repuesto para el auto. Está bien. Si fuera Macri que está en Punta o en Piriapol a nadie le llama la atención. Es la contraposición del discurso. A ver, pará que el que está de vacaciones es Scioli ¿está en dónde? En Mar del Plata. Mirá vos, a ver, Scioli volvió del exterior y se fue directamente a La Feliz. A ver. No está con tu rubia, Santiago. No está la rubia. Claro, con otras rubias, ¿no? La tuya, no. Esta no es la que llevo a la barba. Es la puta rubia. Claro, Scioli dijo, ¿a dónde se ha ido? A Punta Cana. A Punta Cana. A Punta Cana. Bueno, pero claro, ahora dijo, Vidal se fue al exterior, yo esta no me la pierdo, ¿no? Claro. La verdad es que no sé, lo de Mar del Plata parece una puesta. Viajó demasiado, o sea, siempre viajó al exterior, ahora el tema es que se está investigando justamente la cuestión de los viajes y cómo lo hizo, pero me parece que es completamente otra situación. Igual a mí, realmente me genera escosor en general, digamos, ver a los dirigentes veraneando en Punta del Este y no tengo ningún priorito en decirte que de chica veraneé en Punta del Este y fui a Punta del Este y me gusta Punta del Este. Sin embargo, ver a los funcionarios ahí es como, a mí me parece que hace ruido. De hecho, hablábamos con colegas diciendo, este año no se van a animar a ir. Y sin embargo, fíjate que la administración magrista no le importó nada, dijeron, veraneamos toda la vida acá y vamos. Me parece que no es momento que la sociedad argentina no se la está pasando bien y ese es un lugar muy particular y muy emblemático. Yo como funcionaria elegiría cualquier otro lado. Como gesto, ¿no? También me parece una provocación también de los funcionarios magristas estar ahí. Realmente creía que no iban a ir. Romina, Romina, no es medio demagógico porque uno puede emparentar rápidamente la corrupción con el menemismo pero en el gobierno anterior no se iban a Punta del Este. Y tenemos, no iba López, no iba Vudú, no iba el señor Jaime, no iba mucho de sus ministros y se han llevado medio país. Entonces me parece que este certificado de arreca dejo al señor Bodal porque la gente te hizo tetea y a la gente le molestó de ir Scioli a la briga. Estoy contínente. Cuando hoy tiene causas gravísimas, creo que hay campaña. Cuando hoy tiene causas gravísimas en la justicia Scioli. Pero es una puesta en escena. ¿Cambia algo yendo con un cuallón a la playa? Es una puesta en escena, te cambia de rubia, te cambia de escenario. El terrorismo no pisaba Punta del Este. Vamos al próximo, hay muchos temas para hoy chicos. Viernes, pero súper cargado el programa. Hace como 58 grados afuera, pero siempre aquí estamos tratando todos los temas. las escuchas que podrían seguir complicando a CFK. Se dio a conocer un breve párrafo. Aquí está el informe, mirá. Hace una calor. La escucha que comprometería a CFK. Nueva denuncia en contra de Cristina. En este caso, una conversación entre ella y Oscar Parrilli en el marco de la pelea con el ex espía Jaime Estiuso arrinconaría aún más a la expresidenta en la justicia. Habría una nueva denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner. Por abuso de autoridad, nueva imputación para Cristina. En cabeza, en este caso, quien está investigando, el fiscal Marijuán. Abuso de autoridad en concurso con falsa denuncia. No saben qué causa armar. Diario Clarín denunciarán a Cristina Kirchner por armarle causas al ex espía Antonio Estiuso. En el medio de las escuchas aparece un diálogo entre la expresidenta y Parrilli muy enojada con Jaime Estiuso. Infobae. Hola. ¿Quién habla? Yo, pelotudo. Empezá a buscar todas las causas que le armamos. No que le armamos, que denunciamos a Estiuso. ¿Viste los diarios? No, todavía no me llegaron. Usá internet, pelotudo. El día de esta escucha fue el 24 de junio 2016. Ese día, Estiuso le dio una nota al diario La Nación. Diario La Nación. Estiuso. El ex espía habló con La Nación. ¿Qué le pasó a Alberto Nisman? Lo mataron. ¿Es decir que fue el gobierno de Cristina el que lo mandó a matar? Y sí. Nosotros no estamos acá para... No podemos opinar, no podemos criticar. Ahora solo es una mujer loca, sin fuerza, sin el aparato del Estado. Andá a buscar a algún presidente que se haya quejado de mí. Comprobar no cuesta nada. Hemos formulado una denuncia penal por contrabando y evasión tributaria. Los denunciados son el señor Antonio Horacio Estiuso, el señor Alejandro Osvaldo Patricio y Nicolás Gastón Mercado. Diario Perfil. Denuncian a Jaime Estiuso y a Matías Garfunkel por apropiación de fondos públicos y lavado de dinero. Bueno, ahora tiene que aparecer la escucha. Bueno. Contextualizame esto, a ver. A ver, vamos a... Hay muchas causas, obviamente, segundo aniversario de la muerte de Alberto Nisman. Está la causa por encubrimiento que se reabrió finalmente. Después hay que ver si llega o no a la corte, pero la causa por encubrimiento que ahora tiene en principio Ariel Lisco, donde se entiende que el memorándum de entendimiento de Argentina con Irán era parte para Alberto Nisman. Ya era el encubrimiento en sí de una relación espuria para encubrir el atentado a la AMIA del cual era parte Cristina Fernández de Kirchner. Está la causa por la muerte de Alberto Nisman que a dos años parecería estar moviéndose en el juzgado de Arcolín. ni hay medidas se están citando a los testigos aunque el testigo más importante a los vecinos por ejemplo aunque el vecino de al lado que vivía al lado durante dos años no se lo llamó cualquiera de nosotros que no es un investigador ni policía ni qué hace alguien aparentemente escuchó un tiro llamase al que vivía al lado dos años le tardó a la justicia de instrucción particularmente a Viviana Fein en darse cuenta que por ahí ese testimonio era importante el tipo no está lo están buscando por el mundo y en este contexto surge este tema de una relación que todavía me parece que recién decíamos con Clara es como el gran agujero negro no se puede explicar entre Cristina Kirchner y Estiuso una relación que fue muy fluida donde los Kirchner particularmente Néstor Kirchner trabajó codo a codo en lo que tiene que ver con lo legal y lo ilegal que le pedían hacer a Jaime Estiuso que lo habrá hecho digamos a pedido del expresidente o no digamos sin mucha resistencia por todo lo que podemos saber y conocer hasta ahora y donde se corta abruptamente en el momento donde firman el memorándum ¿por qué? porque Estiuso junto con Alberto Nisman trabajaban convencidos de que los iraníes eran los responsables trabajaron durante años convencidos de que los iraníes eran los responsables de la tenta Olamia cuando Cristina Kirchner firma el memorándum Estiuso y Nisman se agarran la cabeza y se puso esta señora enloqueció completamente lo que no se entiende es que se rompa de esa manera tan agresiva una relación donde de los dos lados conocen una infinidad de secretos que podrían complicar no esta causa la escucha de las causas que le armamos efectivamente hay cosas que no se entienden Parrilli sale a hacer una denuncia contra Estiuso de una denuncia que Estiuso ya había hecho y estaba en la justicia ni siquiera se habían tomado el trabajo de salir a buscar fue como un agajo un papelón de decir el señor que usted está denunciando ya denunció lo mismo o sea la justicia ya lo está investigando pero lo dejó pasar por la frontera además además pero acá lo que se está tratando acá lo que se está tratando de ver y donde se rompe porque además Estiuso está convencido que persiguieron a su familia que hay un código no escrito en los servicios secretos donde no se toca a los familiares y que se metieron con sus hijos pero acá el contexto tiene que ver en bueno la guerra o la otra grieta la otra grieta la grave digamos también la importante en este contexto es la de Cristina Kirchner y Jaime Estiuso cuánto sabe cada uno del otro y hasta dónde están dispuestos a llegar por esta escucha hay que ver digamos si Marijuan esto lo investiga aparentemente intuyo que esto debería ir a sorteo la verdad es que no lo sé pero lo que te está demostrando es que estuvieron dispuestos a mucho como por ejemplo armarle causas no armarle sino las causas que le hicimos las denuncias que le hicimos pero aparentemente la escucha digo aparentemente porque yo no escuché directamente por eso me refiero a esto digamos con mucha prudencia pero es una guerra muy peligrosa porque estás hablando del tipo que conoció los secretos de toda la administración de los Kirchner hasta estamos hablando de todo lo que pasó con la AMIA porque se supone que trabajaban digamos codo a codo en este punto hasta el momento donde se quiebra se rompe de manera que no tiene vuelta atrás y se genera esta grieta donde la escucha aparentemente demuestra que la guerra es tan fuerte al punto tal de que fueron capaces de armarle causas al ex espía espía retirado no sé cómo llamarlo no sé si se retiran los espías en algún momento Jaime Estiuso y armarle causas como se demostró con la gaf que cometió Parrilli cuando salió a denunciarlo es muy grave lo que pasó si efectivamente es así si esta escucha aparece y de vuelta me parece que es una bomba de tiempo la cantidad de secretos que conocen el uno del otro cuando aparece este supuesto textual de esta comunicación ¿hasta dónde es capaz o hasta dónde es capaz de dejar entrever estos pormenores? digamos como apareció Santi porque si no hablamos de la persecución porque me parece que esto es como la primera de una cierta amenaza exacto digamos una cosa Estiuso trabajó para todos los gobiernos y con lo Kirchner formó parte hasta el tramo final de Cristina a tal punto que Néstor tuvo que optar entre Estiuso y Belis voló Belis quedó Estiuso clarito para terminar ahora que son antagónicos y que se enfrentaron fueron los últimos meses del gobierno de Cristina donde Parrilli lo reemplaza por la nueva agencia exacto pero digamos una cosa está la justicia investigando porque hay un personaje Pérez Corradi que no podía aparecer en el marco de la campaña presidencial del año pasado recordemos que Pérez Corradi entre otras cosas declaró que entró y salió del país que no tenía ningún tipo de control que tenía tres documentos que hace la justicia se pone a investigar y está en esa pista ahí encuentran en el teléfono de Parrilli que es la persona que está implicada en la conducta y en los movimientos de Pérez Corradi esta escucha tienen que probar si es la voz de Cristina Fernández pero la escucha que tiene Marijuán que yo creo que va a ir a sorteo como dice Romina marcaría el diálogo entre la expresidenta con Parrilli donde hablan de causas de contrabando de evasión fiscal planteadas una mujer con una voz violenta que creen que es Cristina tratándolo hasta de pelotudo a Parrilli porque dice no, no me llegaron los diarios no sé de qué me está hablando agarrá internet mirálo por internet pelotudo le dicen y creen que es la voz de la expresidenta hasta el momento hasta el momento es una incógnita hasta el momento no se sabe pero es peligrosa la reacción de las dos partes digamos se conoce mucho obviamente si uno lee esa desgrabación hasta la forma del diálogo no digo que sea cierto pero es factible porque realmente incluso en actos públicos Cristina lo ha tratado así a Parrilli no decía pelotudo pero esa era la forma que lo trataba con lo cual puede ser cierto de que sea un diálogo entre ellos dos claramente es como dice Romina se quiebra porque Stiuso era una persona habitué también en la Casa Rosada y se quiebra a pesar de que dicen que los espías no se los conocen y se quiebra con el memorando de Irán pero antes ya se había quebrado con Lacher que era el que dirigía porque Lacher junto con Stiuso eran los que representaban según Cristina los que tenían una alianza con Estados Unidos estaban en contra no, hay algo interesante para señalar es que cuando se firma el memorándum con Irán y Cristina Kirchner hace su discurso en marzo de 2014 en el Congreso cuando ella habla del memorándum con Irán la cadena nacional de radio y televisión enfoca a Luis de Lía que estaba en uno de los palcos cuando ella daba el discurso en el Congreso entonces ahí hay una serie de personajes que estaban detrás de Cristina Kirchner como Luis de Lía Fernando Esteche el famoso Yusuf que es la denuncia que hace Nisman y que es lo que hay que investigar acá es decir ¿cuál es el rol que tenían estos personajes que estaban detrás de Cristina Fernández de Kirchner vinculados al kirchnerismo y que me gustaría que en algún momento Brancatelli explique que hace esta gente detrás de lo que fue la firma del memorándum con Irán y ahí es cuando efectivamente se rompe el vínculo no solo con Estiuso también con Javier Fernández que le balean el auto y Estiuso dice que a una persona de él le balearon el auto también con Darío Richarte con Galea gente que estaba en los servicios de inteligencia el lado oscuro de la política muchas veces decimos y que también están en el actual gobierno que formaban parte del aparato de propaganda kirchnerista en el grupo de Sergio Spolky y que siguen estando en el actual gobierno pero que eran usados por el aparato de propaganda de kirchnerismo lo que fue el grupo de Spolky que también conoce Brancatelli yo conozco ¿qué tengo que ver yo? bueno vos defendías ese grupo de medios estás mezclando Sandriaco yo trabajé ahí no tuve nada con este Alejandro sí me parece que estás mezclando no no pero él defendía ese grupo de medios yo jamás defendí un proyecto que es el de kirchnerismo no mezcle todo o sea no en esta no me sumes porque ni siquiera estoy analizando en todo caso sería para acá no la verdad yo trabajé en ese grupo de medios no tengo nada que explicar no tengo nada que ver ni con Delia ni con Stechen ni con toda esta gente sí me gustaría también saberlo a mí él defendía también a Delia bueno cuando fue la foto donde estaba en mi compañía vas a analizar toda mi ideología digamos en base a eso vas a pedir que analizo yo de Irán y del pacto de Nisman con Cristina vos vas a analizar lo que yo pienso sobre cada uno que pienso de Delia que pienso de cada uno de los políticos que construyeron un país o sea te pusiste hoy estás en psicólogo dijiste que lo de él no se lo veía feliz en el shopping a mí me decís que analizo vos sospechoso de una lista de la realidad yo recordé cuando fue la foto el 17 de octubre que estaban Stechen de Elia Budu y Mariotto y vos te reías de eso cuando esas personas estuvieron implicadas en lo que fue el acuerdo con Irán si querés retrocedemos al 17 de octubre yo digo que esa clase de todos cualquiera tenía derecho está sentado me se la antoja pero reconocés que Stechen estuvo efectivamente que es cierto que Stechen fue financiado por Irán un gobierno al cual la propia justicia se indica como responsable del atentado a la AMIA que sucedió acá en la Argentina en el 11 no me acorreran a mí para decir si estuvo no financiado Stechen no digo la plaza es de todos también para los que fueron financiados por los que generaron el peor atentado en la historia la plaza es de todos digo pero el candidato el vicepresidente de tu gobierno del proyecto nacional y popular que vos defendes estaba con Stechen y De Elia mencionados en el pacto con Irán es una agrupación que representa a los que no tienen tierra Teche y trabajo y que defienden los intereses y los más necesitados cosa que no sé si vos haces saber que haces vos por los que no tienen techo no tienen tierra no tienen trabajo como esto con Bini Bini Boudou defienda lo que quieras miles se ocupa con una multitud no solamente esos cuatro que nombraste son miles de compañeros que tratan de que los que no tienen techo tierra de trabajo vivan un poco mejor lo único que importa es eso Diego ah no si Irán financió Irán financia la Argentina un grupo que atenta contra 65 argentinos no te importa el acuerdo con Irán que esa gente que vos defendés estuvo detrás de ese acuerdo no te importa a ver que me quieren meter preso a mi que me dicen a mi me gustaría que digas algo Diego yo no puedo entender que vos digas que la plaza es de todos vos no me sentás ahí Santi en el medio y me atacan todos a mi no vos querés poner un chichocito ahí no pero ponía un argumento ahora soy el padre de todos los males por ahí lo dijiste pero yo digo la plaza tampoco puede ser de gente como Esteche como Delía que están implicados en relaciones con Irán país que fue determinante en la muerte de 95 de 85 argentinos y de un montón de heridos y de familias destruidas lo que quiero decir para ponerle un marco a lo que estamos diciendo que el tema de la relación con Irán el pacto con Irán AMIA y Nisman es uno de los grandes agujeros negros que tiene la administración kirchnerista y es uno de los peores y más oscuros de toda la democracia argentina del 83 en adelante nos podríamos acordar del embajador también a ver me parece que es muy el entonces embajador que lo está nombrando sí me parece que para describir lo horrendo que fueron estos 12 años alcanza a pensar que esos señores que vemos ahí eran una especie de embajada paralela que negociaba el principal atentado que hubo en la historia argentina donde murieron 85 argentinos y el mayor atentado antisemita de la historia de la humanidad después de la segunda guerra mundial eso negociaron el fiscal que denunció todo ese horror murió de un balazo en la cabeza a los cuatro días ¿sí? a los cuatro días balazo en la cabeza y ahora vemos en el tweet ahora de Cristina con Parrilli lo del armado de causas es decir si entre Cristina y el jefe de la CID se armaban causas unos a otros porque primero eran aliados después no ¿qué le pasó a los demás a los oportunistas de la oposición? que tuvimos los teléfonos intervenidos que estuvimos vigilados que teníamos a la FIP con una pistola apuntándonos desde arriba acá vivimos durante toda la etapa final del kirchnerismo no quiero decir 12 años pero toda la etapa final del kirchnerismo en un estado parapolicial donde la CID o actuaba no en función de las investigaciones que tenía que hacer para la defensa del país sino para garantizar que estos señores mantuvieran el poder con la complicidad de muchos y vuelvo a temas anteriores con la complicidad de los actores ¿no? porque lo que se le acusa a Pablo Echari y a los demás no es lo que cobraron sino que aceptaron ser los únicos que laburaban mientras se discriminaba actores directores de cine periodistas todos discriminados y cierro cierro y cierta izquierda cierta izquierda que se la pasa hablando de la clase obrera y tiene todos dirigentes que ellos definirían como pequeños burgueses que veranean junto con el forrán vamos al próximo tema se largó la carrera todos quieren ser candidatos miren porque para todos los gustos bienvenidos a ¿quién quiere ser candidato? comenzó la cuenta regresiva para la próxima elección y lo primero que hay que definir son las listas un juego en el cual todos intentan arriesgar sabiendo que un error significaría perder todo el poder político acumulado durante este tiempo ¿a quién acompañará Stolviser en una lista? a Massa a Cristina a Carrió intentará ir sola ¿decidiste jugar la carrera por el poder con Massa? es posible tiene que ver bastante con eso la decisión de haber construido durante este año un espacio político que me permita llevar adelante las ideas que tengo si yo soy candidata soy candidata representando al GEN no a los renovadores Massa será el candidato a los renovadores ¿qué hará Prat-Gay ahora que no es ministro de Hacienda? irá a la playa con Vicky Donda intentará ser candidato por la UCR se pondrá a vender pizzas se unirá al kirchnerismo Prat-Gay Lustó y Manes apuestas de la UCR para presionar al PRO el radicalismo invitó a los tres a la cumbre partidaria de febrero pelean por más espacio en las listas de Cambiemos ¿quién será el referente del peronismo? Cristina Kirchner Sergio Massa Florencio Randazzo imposible saberlo yo creo que el peronismo tiene un montón de candidatos pero no tiene un montón de candidatos que proyecten futuro ningún peronista se va a ir a abrazar con alguien que lo llevó a una derrota como lo llevó Cristina yo no la veo como candidata porque la verdad es que no veo al peronismo más cercano a ella muy interesado para mí el futuro viene el peronismo de la UCR busquemos a la masa busquemos a otros yo estoy muy optimista y le digo al pueblo peronista nos juntamos vamos a presentar una oferta electoral única en cada distrito vamos a reventar las urnas de votos peronistas hasta Roca nos va a votar y en Cambiemos ¿quiénes pelean por una candidatura? Fernando Niembro Carlos Melconian Jorge Macri Lilita Carrió yo me voy a preparar para hacer una opción para el espacio y si para Mauricio y para María Eugenia y para los intendentes es útil que yo vaya a ese rol lo haré Lilita dijo algo muy sensato vamos a esperar al mes de marzo o abril nos vamos a sentar con el presidente y vamos a evaluar donde ella puede aportar mejor el periodista me preguntó ¿a usted le gustaría que Lilita sea cadena de la ciudad? yo le dije mira, para mí es un orgullo trabajar con ella pero también dije que lo iba a decidir ella con el presidente y pensar que de este mismo juego participaron los integrantes de Faunen hace unos años pero en vivo y en directo ¿hay cinco candidatos a presidente? yo no sé todavía no sé yo sí Sanzi ¿viene? nosotros estamos trabajando ¿pero sos candidato o no? ahí está carrera ¿no se evito? bueno ya se largó la carrera todos quieren un lugarcito ahí ¿cómo están los números? exacto la última lo aclaro para que ninguno después me grite management and fit la última encuesta cuando todos acá pifiaron y Scioli ganaba por 14 o 15 puntos pero son las que miden y son las que marcan hoy un plano en la provincia de Buenos Aires pone al frente renovador con dos opciones con Massa Stolbizer sacan a Massa ellos preguntan no quiere decir que el partido haga esto y también lo hacen con Lavania Stolbizer les da 35 puntos liderando la provincia de Buenos Aires en segundo lugar Cristina Kirchner con Daniel Scioli llegando a los 29 puntos en tercer lugar cambiemos con 20 puntos con una fórmula que no es la constituida hoy entre Jorge Macri y Elisa Carrió eso es lo que midió Management and Fit les guste o no les guste a ver si Diego de las encuestas no hay que confiarse dijo Paul lo hice siempre igual quedó demostrado quedó demostrado que nunca y de las alianzas vamos a ver por un lado qué pasa con el gobierno yo te hablo de la del PJ hoy por hoy lo que está midiendo que Cristina siempre a la cabeza y las encuestas no es lo que dice ni Managers de la Mepfit ni cualquiera que acá presentemos la encuesta es la calle es el boca a boca es la sensación es lo que la gente te hace sentir día a día contra esas encuestas no hay que confiarle como cuando estaba complicado cuando Cristina no fue candidata pero el partido el frente para la victoria estaba complicado con Macri porque veíamos que tanto en los medios como en la gente el cambio se comieron la mentira el 15 de noviembre vos sabías que se venía Macri porque veías que era imparable con toda la atracción ahora te das cuenta que pasa lo mismo al revés Cristina vuelo Cristina vuelo Cristina vuelo lo necesitamos esto es un desastre hoy una señora no me reconoció yo estaba haciendo un banco con un amigo el colorado del colo y gente dice estábamos mal antes pero este nos está rompiendo yo lo voté o sea la gente se siente que los decepcionó que los votó y los traicionó por ese señor que te fue a hablar en el banco ya hizo la encuesta ya hizo la encuesta lo dijo alante mío esa es la sensación general de la gente es la calle es donde vas es lo que sentís es lo que escuchás es lo que percibís no hay uno que esté bien no hay nadie se siente mutuamente creo que gobiernan por contraste cambiemos por contraste con el horror en algunas cuestiones que dejó el kirchnerismo y a su vez el kirchnerismo crece por los errores de este gobierno son muy malos yo viendo el informe y escuchando y leyendo mi reflexión sería sobran candidatos y faltan ideas a mi me parece sinceramente el debate político que se vio reflejado en este tape es de una pobreza política y de ideas realmente alarmante podrá estar 5 puntos uno 6 puntos abajo el otro pero hoy lo escuchábamos a Trump con el cual podemos estar totalmente de acuerdo pero expresó una cantidad de ideas yo acá más allá del discursito realmente digo que pobreza la que vamos a tener que elegir en el mes de octubre no yo digo Margarita Stolviser una persona que nadie Margarita Stolviser no es Stolviser es Stolviser no yo culpa de escuché porque le cambié le cambié el acento bueno Margarita Stolviser 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 que claro por ahí se dice así Stolviser López Lecouf bueno Margarita en realidad es una persona que se decepcionó tanto de tener tan pocos votos como una alternativa ¿no? progresista que ahora se unió con Massa pero no sabe si le conviene unirse a Massa Massa fue jefe de gabinete de Kirchner y titular del ANSES es ANSES que hizo de todo con la plata de los jubilados por otro lado Randazzo estuvo pegado a Cristina y todavía no sabemos todas las cosas que hizo mal y cambiemos que no tiene candidato cambiemos que salvo Carrillo que no sé qué va a hacer pero no tiene nombres fuertes la figura de Vidal no más la alternativa es muy pobre como dice Clara es pobrísima y no se baja ni una idea pero no todo el mundo mira para atrás porque hay otro tipo de encuestas que realizan los partidos políticos o las que tienen valor acá por ejemplo cuando venían los de Cambiemos decían Vidal le está sacando cuatro puntos a Aníbal Fernández y está ganando un punto por 10 eso es mentira y fue tal cual hay encuestas reales que manejan los partidos puertas adentro qué gran ventaja tiene Cambiemos que no coincide para nada con esa idea de Brancateli que dos o tres en la calle le dicen eso la herencia lo que recibió este gobierno a nivel provincial la gran tolerancia entre otras cosas a María Eugenia Vidal tiene que ver con el gobierno de Scioli y lo mismo a nivel nacional y cuando preguntan si no están decepcionados con el gobierno gran parte lo está pero sabes ya que apuntan a expresiones de futuro a ver y qué va a pasar con el peronismo Campolongo quién es la figura del peronismo hoy la figura yo creo a ver esta discusión a partir de esa encuesta me parece que es una acción psicológica más para los que están cercanos a Cristina para insuflarle que se presente y para el macrismo ya lo he dicho 30 mil veces es que necesita para su supervivencia tenerla a Cristina viviente esta es la polarización que elimina a cualquier tercero esto es básico ahora en el peronismo yo creo que en este año no va a haber una unificación llamémosle de panperonismo si para el 2019 para el 2019 yo creo que si y no sería con lo de Margarita Stolbizer creo que hay una a ver la única que tiene asegurado un resultado electoral en la capital federal es Elisa Carrión no así en la provincia si en la capital federal a mi lo que me parece interesante es la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner se presente como candidata en la provincia de Buenos Aires que asuma una campaña electoral que acepte preguntas cosas que ella no aceptaba durante su gestión como presidenta y que sea derrotada de una vez por todas si falta la izquierda a mi la verdad que me interesa muy poco si Cristina es derrotada a mi me interesa que propuesta trae Cristina tuvo 8 años a cargo del gobierno muchas cosas hizo bien muchas cosas hizo mal me parece el debate como dice Clara tiene que ver con eso ¿qué ideas para el futuro de la Argentina? en este momento tenemos 32% de pobres casi 33% sí 33% de personas que no que no pueden hacer lo que la mayoría podemos hacer en este estudio y eso realmente es para tenerlo en cuenta hablamos de candidatos que hace Randaz o que hace Cristina pero estamos dejando de lado la gente la gente está pasándola mal y no la pasa mal a partir de este año o a partir de este gobierno la viene pasando mal hace mucho tiempo y tan mal la pasa que objetivamente el año que terminó el producto bruto que es lo que todos producimos cayó casi un 3,8% eso es lo que vemos en la calle vemos mucha gente vemos que se ha perdido empleo vemos que indudablemente hubo destrucción de empresas y ese es el costo que la gente siente pero también es cierto que la gente dice bueno la estamos pasando mal pero es como que le conceden por poco tiempo bueno pero es el primer año indudablemente si este año el gobierno no mejora si la economía no crece eso si va a ser un ahora lo que es la historia de los poderes latinoamericanos ¿no? el pasarla mal constantemente el tratar de el de que nos conformen contra algún día a ver a mexicanos le quiero preguntar es cíclico algún día pero es cíclico no no acá es casi mal nos endeudamos volvemos a caer en lo mismo otra vez votamos uno pero en Franca no era que éramos Dinamarca y ahora somos claramente que no éramos Dinamarca nosotros tuvimos 71 años de priato el priato si lo trasladamos acá vendría siendo el peronismo pero digamos un poco más más tiránico pero porque era el mismo candidato cada seis años ya se sabía quién ganaba era una democracia era una se llamaba la dictadura perfecta porque cada seis años ganaba el mismo 71 71 tuvimos de dictadura 71 años de priismo luego tuvimos 12 años de panismo que es la derecha y por la cuestión de la violencia social el narco y todo lo que se generaron durante esos no tanto en el primer sexenio del panismo sino en el segundo sexenio con Calderón todo lo que se generó que le declaró la guerra al narco que acá también le quieren declarar la guerra al narco eso que generó Calderón fue lo que provocó provocó que volviera el monstruo el dinofaurio el priato volvió y dijeron ¿y vos crees que acá se puede repetir eso? sí o sea yo como lo veo yo tengo cinco años viviendo acá y algunas cosas yo las veo y digamos que si las comparo con México hay mucha similitud hay mucha la cuestión de o sea digamos de la famosa de la famosa brecha la grieta o sea hay muchas cosas en común en México el como le dicen el el abanderado de la izquierda es López Obrador que le dicen Peje Cristo Redentor que tiene 20 años en campaña y pierde y pierde pero así como está el país ahorita con la situación de la violencia de que Peña Nieto no puede controlar el país los gasolinazos y todo eso con todo y que el tipo López Obrador que se dice que es la versión mexicana de Chávez para las próximas elecciones se va a presentar y muchos piensan que va a ganar ahora pero la constante es sí que hay un pueblo que sufre la pasa mal ¿cómo no se pueden bajar los niveles de pobreza? si sufre la pasa mal y respecto a lo que decía Pablo yo no termino de entender la reacción del gobierno particularmente de la provincia no particularmente de de Vidal yo recuerdo que a mí me impactó más el discurso de Asunción de Vidal que el de Macri porque había sido muy dura habló de la provincia como la habían dejado el estado en el que estaba y uno intuía que se iba a meter más en profundidad al respecto sin embargo conocemos poco de lo que pasó a niveles de corrupción en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional ya con el tiempo que pasó del gobierno de Macri también conocemos bastante menos de lo que creí que íbamos a conocer porque si nos ponemos a ver fríamente parecería que la única corrupción que existió fue en el ministerio de planificación y en transporte digamos que dependía de eso que fueron debido Jaime y el resto nada se quiere meter no quiere parecería que el gobierno no quiere hablar de la herencia yo no sé si este fue Durambar la verdad que no lo sé digamos entramos en el terreno de la especulación que no me gusta pero parecería ser que no les termina sumando electoralmente ni lo pueden capitalizar hablar de la herencia y yo creo que sí porque hay que explicar por qué estamos como estamos y se lo digo cada vez que me siento frente a un funcionario sin embargo particularmente en la provincia prefieren no prefieren la mirada se habla de Stolbizer la izquierda le ganó a Stolbizer en la última elección presidencial hablemos las cosas como son se habla de Carrió la izquierda le ganó a Carrió también o sea hay otros candidatos ojo se quiere montar un poco una idea de que hay solamente tres yo creo que la izquierda es un actor de este país también está en la protesta social está creciendo en la juventud y también está creciendo electoralmente estas elecciones son legislativas por lo tanto ojo con la izquierda porque va a ser una opción clara para sacar diputados sacar legisladores sacar concejales nosotros por ejemplo hemos conformado un nuevo frente que apunta a eliminar un poco la dispersión que es uno de los grandes problemas que tiene la izquierda se llama izquierda al frente entre dos candidaturas que fueron separadas a la elección presidencial la del MAS y la del MST yo creo que hay que hablar también de lo nuevo porque ojo ojo lo que se dijo recién allá la izquierda yo les vuelvo a insistir con el fenómeno no fue solo Trump hubo un fenómeno por izquierda en todo el mundo está polarizándose y es falso que no exista más derecha y izquierda el hecho de las crisis provoca que las dos únicas alternativas reales se empiecen a poner en pie una cosa que yo no quería dejar pasar porque acá él comparaba a la Argentina con México en México el año pasado asesinaron 11 periodistas es una sociedad muy violenta mucha corrupción mucho narcotráfico la Argentina no está a ese nivel y no quiero dejar pasar una cosa el miércoles que viene se van a cumplir 20 años del asesinato de José Luis Cabezas y para nosotros ese fue el mayor atentado a la libertad de expresión en democracia pero fue un caso en los últimos 20 años no como México que solo el año pasado asesinaron 11 periodistas en función del trabajo que ejercían si por favor no que el a ver las elecciones van a marcar un pulso sin dudas de cómo le va Macri pero el gobierno de Macri es el más estable de la región si comparamos lo que pasa en Brasil lo que pasa en Chile están muy complicados por otro lado la verdad que toda la década anterior fue una pérdida de tiempo para Latinoamérica hubo mucho crecimiento y democracias muy fallidas aquí no para todos por supuesto pero se desaprovechó ese crecimiento pero ahora México no tenemos nada que ver desde hace 20, 30 años y mucho más en algunos países históricos que hay gente que la ha pasado ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué le conformismo? la pasamos más mira, acá hay una chica boliviana Bolivia también bueno, ahora ahora está mejor ¿cuál es tu opción? ¿está mejor como se dice? ¿en qué situación está Bolivia hoy? la situación si te pones a conversar con la gente de mi país ¿está contenta? exactamente lo mismo donde la gente no puede ponerse terminar de ponerse de acuerdo yo vivo afuera entonces tengo la capacidad de poder ver lo que este gobierno ha estado haciendo bien definitivamente nuestra economía está muchísimo mejor que antes y muchas cosas están mucho más estables sin embargo dentro de nuestro sistema democrático de nuestros países democráticos ningún gobierno puede estar tanto tiempo porque empieza el tema de la corrupción entonces dentro de mi ignorancia de lo que es Argentina con el poco conocimiento que tengo es difícil que ustedes se comparen con otros países latinoamericanos porque dentro de todo ustedes son el único país donde todavía tiene una clase media existente y dominante claro ya no la tenemos más compañera no la tenemos más pero todavía la tienen eso es un mito eso es un imaginario pero por más que estoy comparando con América Latina comparando con el resto de América Latina en mi país la clase media no existe definitivamente no existe ha sido aniquilada pero hace muchísimos años entonces ustedes tampoco pueden perdón yo les pido disculpas porque estoy una gran admiradora de este de este hermoso país no por nada he hecho acá varias de nuestras producciones de las películas pero tampoco pueden juzgar a un gobernante que viene con un tipo de gobierno completamente diferente a lo que ustedes tenían durante 12 ¿cuántos años? durante 12 años por un año de gobierno denle chance a que por lo menos muestre un poquitito más no trabajen en contra de lo que es su gobierno hay que trabajar de pobres pero pero ¿qué es lo que ha hecho un gobierno durante 12 años? ¿y cuánto tiempo entonces tienen que dar chance a que porque al final de cuentas lo que él haga mal a quienes van a afectar no le van a afectar a él él es un tipo millonario él se va a ir mañana para Suiza si termina su o para donde quiera irse lo que les va a afectar si hace bien el trabajo es a los argentinos si hace mal también pero recién decía que en Bolivia pasa lo mismo entonces en Bolivia pasa lo mismo nadie se puede poner de acuerdo entonces todos los que no querían a Evo no le reconocen nada entonces todo está mal todo está mal y todos los que lo apoyaron no quieren reconocer toda la cantidad de corrupción que ha crecido como nada el narcotráfico en nuestro país que ya había dejado de ser un problema es un grave 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 problema sin embargo ha habido una inclusión porque era un país altamente clasista entonces han habido grandes crecimientos también económicamente pero entonces si vos te pones ¿por qué nos tenemos que catalogar de derecho a de izquierda? y regresamos a todo eso no tenemos que ser de derecho a izquierda tenemos que ser ante todo argentino tenemos que ser bolivianos ya estoy aquí intentar por supuesto estas mesas de debate se hacen precisamente para ponernos pero tenemos que darnos chance también ustedes vienen ahora a una nueva elección ojalá acá vivimos de elecciones ojalá que este congreso pueda ayudar a mejorar la situación de Argentina porque si usted está mejor nosotros estamos mejor no yo voy a disentir con respecto a la calidad de la dirigencia actual uno puede no enamorarse de las figuras pero a ver este año un año y medio atrás teníamos a Cristina a Boudou Scioli De Vido a Aníbal Fernández me parece que hay que valorar un cambio positivo primera cosa después yo no sé por qué país anda Brancateli probablemente por ese país donde la pobreza era menor que en Alemania porque a mí la gente que se me acerca me dice lo contrario me dice que tiene esperanzas en el futuro y realmente fue un año muy duro claro que fue un año muy duro pero yo lo dije 80 veces las cifras del 2016 son las cifras del 2014 y te corrijo no fue menos 3,8% fue menos 2,8% cito de memoria estoy tomando el INDEC que es por primera vez volvimos a tener el INDEC en el último trimestre del año dio una caída del PIB del 3,8 anualizada interanual de todas maneras para no aburrir a la audiencia vos sabés que 3,8% 2,2% es igual una barbaridad si es un paso atrás es un paso atrás nadie puede negar que este año fue un año difícil ahora había que salir de una situación completamente difícil la Argentina explotó en 2001 porque no salimos de la convertibilidad y por qué no salimos de la convertibilidad porque había que pagar algunos costos este gobierno salió del cepo salió del default eso fue un cambio notable ya lo logra falta poco vamos dale dale que es mi toma bueno a veces que no se puede discutir con datos porque simplemente vos están tardando bastante por favor ha hecho méritos yo creo que además hay unas cifras concretas también del INDEC que dicen último último mes recuperación de 1% hay un aumento de 40.000 puestos de trabajo en los últimos 4 meses es decir no está mejorando lentamente y creo que la mayor parte de la gente tiene esperanza sobre todo porque después del desastre que armó la izquierda oficial y la izquierda del otro costado terminamos como terminamos con el 19% de pobreza si murió o volvió vas a ser candidato vos volvió a ver nos preguntamos todo el tiempo por favor nos preguntamos todo el tiempo cómo vamos a ser el kirchnerismo todos los señores se ponen de acuerdo trojista kirchnerista peronista enseguida todos juntos felicitaciones así 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 somos nosotros no hagas el esfuerzo porque no te vamos a aceptar por más que no el candidato votar pero en vez de la discusión el disenso que está perfecto llegar a un punto en común yo acá me pregunto siempre cómo van a ser para llegar a un acuerdo a un país a 20-30 años a una proyección de país me parece que acá a la izquierda o la derecha o como quieras llamarlo en cuanto a educación y a salud deben estar en la misma mirada y no llegamos a un punto en común nunca yo quiero un país para mis nietos y todos queremos un país pero yo también quiero un país y no me parece egoísta digamos plantearlo quiero vivir en un mejor país para mí ahora recién la escuchaba ella decía que pasan los países latinoamericanos yo no creo solamente digamos porque empecé que es una mirada un poco naís pensar que solamente los países latinoamericanos el discurso de Trump hoy fue casi un discurso fundacional donde prácticamente hizo como una cuestión diplomática de decirlo ah muy lindo lo tuyo pero el resto arrancamos de acá empezamos en Estados Unidos para Estados Unidos decime cuándo Estados Unidos no fue prioridad para Estados Unidos nunca entonces me parece que no es que pasa solamente en Bolivia o en Argentina o en Perú también pasa en Estados Unidos y me parece que tiene que ver con una cuestión intrínseca de la política y del egoísmo político ahí sí en ese sentido donde dice bueno ahora llegué yo todo lo anterior no sirve y arranco de nuevo hoy lo de Trump era absolutamente así era bueno arrancamos un Estados Unidos y todo lo anterior no sirve y de hecho va a empezar y ya lo dijo a destrozarlo que fueron como los grandes esta noche ya lo firmó esta noche hoy bueno ya lo hice pero por ejemplo el tema vos decías vos misma decías hace un momento que probablemente lo primero que va a hacer es destruir el Obamacare o sea hoy en día si vos quieres tener seguro de salud en los Estados Unidos por ley tienes que pagar entre 15 mil y 35 mil dólares al año para que te atiendan yo he ido a una sala de emergencia y se han tardado 9 horas en atenderme ayer he acompañado a mi amigo que le entró un pedazo de hierro al ojo y aquí le han atendido en 5 minutos es increíble entonces ¿qué está realmente? 5 minutos en donde? tuvo suerte tu amigo no acá 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 ¿dónde? igualmente pero de verdad la salud pública en 5 minutos pero ha sido una guardia una guardia una guardia una guardia perdón antes de ayer antes de ayer yo me he ido a hacer una resonancia de la rodilla porque salí a correr y me lastimé la rodilla y me han atendido en 25 minutos y soy extranjera eso no me ha pasado en el mejor en el mejor hospital de Bebe donde estoy yo el Obamacare ha sido un fracaso entonces ¿qué más? tenemos ahora para la universidad para que vos estudies perdóname para algunos es un orgullo lo que te ocurrió a vos para nosotros es un orgullo que tengamos un país para otros es cuestionable y vos no deberías haber sido atendida esos son los dos modelos de país que tenemos hoy que para mí es un orgullo del tema de Obama era la educación que todos tenían ahora acceso a un préstamo del gobierno donde vos podías ir a la universidad resulta que ahora tienes que terminar pagando 120 mil dólares en 40 años de tu vida por haber estudiado entonces eso no ha sido un logro cuando yo me refiero a los cambios son esos cambios que seguramente se van a tener que erradicar o cambiar o mejorar entonces por supuesto que no solamente pasa en Argentina o en América Latina pasa en todas partes del mundo porque esa es la tristeza de la política pero la belleza de la política no es el capitalismo es una mentira pero la belleza de la política también que es desde el único lugar que podemos lograr cambios reales para la sociedad y para el mundo entonces la idea es ojalá podamos en vez de solamente debatir dar nosotros también no solamente debatir dar ideas pero por qué los candidatos por favor no tenían idea por favor por qué no tienen idea háblame de tu documental por favor sí rápidamente sí por favor gracias yo decidí ir a Siria porque Siria justamente antes de la guerra era un país dentro de su dictadura en el que la gente vivía en paz donde no tenían no tenían como deuda externa donde tenían básicamente educación para la mayor porcentaje del país y servicio además donde es uno de los pocos países en el medio oriente donde la mujer puede decidir si va cubierta o va descubierta además es un país donde la mujer debe estudiar por ley y terminar la secundaria entonces yo voy a este país donde ha sido completamente invadido por el extremismo islámico el fundamentalismo islámico que no solamente evacuó ya a los judíos sino que también está matando y poniendo en bolsa a los cristianos entonces por eso me voy a Siria hago este documental que se llama La Voz de Siria para escuchar precisamente a lo que dice el sirio desde adentro de Siria porque y que dice resúmeme lo que no tengo más tiempo el gobierno de Siria lo único que quiere es ok si esto para el mundo para el otro lado para el mundo occidente es una dictadura nosotros preferimos quedarnos en una dictadura donde todavía existe la libertad de religión y la inclusión eso es básicamente y por eso hasta ahora después de seis meses perdón de seis años de guerra la gente está apoyando a su presidente o al ejército sirio es bueno o es malo no lo sabemos pero no podemos